Música Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, peleando con los mejores La entrevista de hoy promete Y gracias a la gente de Domino's Pizza, el sabor que te llega Les voy a decir lo que me llega a la mente cuando hablamos de este boxeador Es un guerrero Describe lo que es México No se quita También la palabra controversia Ustedes saben de quien les hablo Antonio Margarito Porque no es lo mismo comenzar en el boxeo porque te gusta A como él lo tuvo que hacer Por necesidad Espero que la disfruten Y no olviden hacer su orden En dominopr.com ¿Cómo estamos hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Saludos Saludos Gracias igual Bienvenido acá a Puerto Rico Contento Contento de estar aquí contigo Y contento de estar nuevamente aquí en la isla Muy bonito Definitivo Sabemos que Te estás quedando Le queremos dar las gracias Arrancando rapidito esto Al Hotel Verdanza Que es donde te estás hospedando Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos Feliz de estar No solo en el hotel Lo puedo mencionar En la isla Pero muy bien Se portan muy bien Pues mira Es importante a las personas Que están viendo esta entrevista Que el Hotel Verdanza Siempre ha apoyado el deporte A nuestros equipos nacionales Así que Se le agradece todo lo que hacen por el deporte Inclusive Esto en esta entrevista Importante a todo lo que nos están viendo Que si a usted le interesa En algún momento Tener una hospedería Quedarse ahí en el hotel Pues ellos tienen una oferta Que es como ¿Sabes que en Puerto Rico? Como te dije Aquí siempre es verano Aquí el sol siempre está afuera Y es buenísimo Así que si usted está buscando Donde quedarse Pues mira Ellos tienen ahí una oferta Donde incluye desayuno Cóctel de bienvenida Descuentos en restaurantes Así que Para información VerdanzaHotel.com Y ahí con el Hotel Verdanza De verdad te agradezco a ti Por ponerme en ese hotel Así como tú lo mencionas Pues Ha ido Mucha personalidad ahí Digo Estoy contento de estar ahí No te vamos a dejar En primer nivel O sea que estés ahí En un buen hotel Adicional a eso Obviamente Donde estamos Para que conozcas un poquito Del lugar donde estamos Esto es Cetretec Este es un centro De tecnología Y ciencias del Caribe Es el más grande Que hay en el Caribe Ofrecen obviamente Tutorías para los niños Tienen una exhibición Fija Que se pueden hacer excursiones Así que Si usted está buscando Que hacer con sus niños Y no sabe que hacer Pues mire Aquí en Caguacetretec Aquí la información Está en pantalla Para que pueda Disfrutar de eso Estas entrevistas Antonio No suelen ser largas Y yo por lo que sé de ti Te gusta hablar A mí me gusta hablar también Eso es casi imposible Hacerlas A secas Si uno darse un traguito O algo Nosotros llevamos Yo quiero que sepas que Este caballero Que te voy a presentar Empezó como alguien Que traímos Las entrevistas Vamos a ver Se ha quedado Ya hablo en las entrevistas Cambiamos de fecha Por si él no puede O sea Toda una estrella Ahí está Kenny Nuestro mixólogo Aquí que viene por ahí Míralo ahí ¿Cómo estamos Kenny? Bien Saludos ¿Qué tal? Saludos Acaba de ganar Una de las competencias Más importantes En Puerto Rico A nivel de mixología Así que no te creas Que es el único campeón Aquí eres tú Bien ahí tenemos Un campeón Felicidades Duro Y obviamente Él es el que se encarga De nuestros cocteles Gracias a la gente Del manja al criollo Eso es correcto Gracias al manja al criollo Hoy estaremos preparando Una receta bien chévere Dándole un twist A la famosa paloma de México Estaremos recreando Esos sabores Pero en mixología También utilizando Un patrón reposado Vamos a buscar La dulzura De ese patrón Y fusionarlo Con cítricos Y con especias Venimos ahora rápido Se ve interesando ¿Verdad? Claro que sí Ya mismo viene eso por ahí ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Listos Bueno Tú sabes que cuando se habla De boxeo La mayoría de las personas ¿Verdad? El fanático casual Lo que analiza O lo que busca Son los récords De los boxeadores Hay muchos de los boxeadores Que tienen su primera derrota En su pelea número 40 Por ejemplo Con Motito Trinidad Oscar de la Hoya En su pelea número 32 Me llamó la atención Juan Manuel Márquez Quien estuvo con nosotros También en One and One Perdió su primera pelea Después gana como 30 consecutivas Y su segunda derrota Llegó en su pelea 31 Eso en tu carrera No pasó Las derrotas Llegaron temprano En tus primeras 12 peleas Récord de 9 y 3 En el boxeo Uno tiende a analizar A los boxeadores Como un boxeador Clase A Clase B O clase C ¿Dónde se considera Antonio Margarito Que está su carrera? ¿En dónde Él pondría su carrera? Bueno mira Yo creo que Yo creo que Yo la pondría Quiero decir yo Que en clase B Por la razón Digo Como todo el mundo Lo sabe Todos los aficionados Quería yo siempre Pelear con lo mejor Que había Digamos en este caso Con clase A No se me dio la chance No se me dio la oportunidad Y por esa razón Me pongo en clase B Porque No me dieron la oportunidad De demostrar Con otros peleadores Que yo quería pelear Que estaban En clase A Digo Es por eso Que en esta ocasión Me puedo considerar Como clase B Porque no me dieron La oportunidad De pelear Con los clase A ¿Por qué tú crees Que no se te dio Esa oportunidad? Bueno Tal vez Te menciono rapidito Este Cuando yo estuve Yo estuve Si no me equivoco Cuatro o cinco ocasiones Ayudándole de sparring A Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya Y yo Eh Haz de cuenta Que Cuando Nos subíamos A A A Sparrear Era como una guerra Como una pelea Entonces yo dije Yo Yo tenía la edad Solamente De 18 años De edad Ah Él sabía Y siempre Me usaban Eh Tres rounds Solamente Dos Tres rounds Entonces yo dije Bueno Él es campeón del mundo Yo apenas voy empezando Y yo me ponía Tú por tú con él Yo Personalmente Yo le dije A Oscar de la Hoya Le dije Oscar Este Pues dame una Una oportunidad Este De hecho Él me firmó Una foto Me puso De campeón a campeón Me dijo Gracias por tu ayuda Este Se sentía muy bien Con el sparring ¿Por qué? Porque le daba Mucha guerra Claro Entonces yo digo Este Se quedó así Como no sé Quizás me juzgó a loco Era un Era niño Era joven Era joven En otra ocasión Como a Me Me Mandaron llamar Le volví a decir lo mismo Yo a De la Hoya Oscar Este Dame una chance Dame una oportunidad Para que la gente Me conozca Me vea Claro Y él me comentó Y me dijo Mira Margarito Cuando Cuando Posiblemente Se puede dar Pero Pues pelea con alguien Que yo ya he peleado Y así podemos calentar la pelea Eso fue lo que me dijo Muchas gracias Muy amable Gracias Ya mismito Le vamos a meter Ah Tiene Preicito y todo Mira eso Gracias Ah Yo te dije Hasta lucido Campeón Imagínate lucido Muchas gracias Pero entonces Tú entiendes Que no te la dio Porque posiblemente No te cogió en serio Cuando le hiciste El reto Bueno me dijo eso Y yo le dije Ok Está bien Se dio el caso De que él peleó Con un africano Que se llama David Camão Lo noqueó En dos rounds Yo peleé después Con él también Yo lo noqueé En dos rounds también Ah Después le volví a decir Me juzgo a loco Y nunca se hizo Nunca Nunca Se regresó Esa pelea Te cuento Otra pelea Que Floyd Mayweather Digo Floyd Mayweather Es Digo Un buen peleador A mucha gente No le gustaba Su forma de pelear Pero la gente Lo veía Claro Con quien fuera Cuando yo estaba En la empresa Tablan Que es dirigida Por Bavaron Bavaron Le ofreció Si no me equivoco Ocho millones Creo por pelearme De hecho Se habló mucho De 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 No Quiso Él Dijo Que era Businessman Él Y que Y después Peleó con Oscar De la Olla Él Claro Que le pagaron Mucho más Y no se dio No 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 pude Lograr Con Con Peleadores Que Yo quería Pelear Cuando Hablamos de Esas primeras 12 peleas Verdad Que tiene Tiene récord De 9 y 3 Porque llegaron Esas derrotas Entonces Tiene como que Una razón De ser Obviamente A nivel Aficionado Tú solamente Verdad Hiciste Cerca de 21 21 peleas Tuviste récord De 18 y 3 Claro Pero te lanzaste A los leones Con 15 años O sea Yo quiero que tú me expliques Como un chamaco De 15 Tú eras atrevido A los 15 años Tú estabas peleando Con hombres Que te doblaban La edad Que eran más fuertes Que tú Eso Explícame ¿Verdad? Como la inmadurez Y todo eso Te llevó A tomar esa decisión Tal vez Posiblemente Muchos fanáticos Mucha gente No sabe Esto que yo te voy a decir Yo tenía un hermano Él murió Que en paz descanse En un accidente Se metieron A nuestra casa Y le dieron un tiro No supimos Que fue lo que quería Asaltar Que se metieron No supe yo De hecho Yo estaba Si no me equivoco Creo que Fort Worth Texas Para una pelea Cuando a mí Me avisaron Que mi hermano Le habían dado Un balazo Y que había muerto Me dijeron Este Este ¿Sabes qué? Este Pues no sé ¿Quieres pelear? ¿No quieres pelear? Este Me dijo Mi manager ¿Sabes qué? Este Si quieres Detengo la pelea Y te puedo decir No Le digo ¿Sabes qué? Si mi hermano Está muerto Me quedo a pelear Y si me detienen El cuerpo Lo puedo ver Por última vez Peleo Y no hay ningún problema De eso vamos a hablar De eso vamos a entrar En detalles Más tardecito Porque me interesa Esa decisión O sea Tu compromiso Con el boxeo Y en el sentido De que en momentos Complicados Y difíciles De tu vida Como quiera El boxeo Era tu norte Pero 15 años Y vamos a pelear Bueno A eso iba Por eso toqué este tema Porque mi hermano Fue boxeador Y se hizo profesional Primero que yo Entonces Este Él peleó Entonces En su primer pelea Él lo tumbaron Gracias a Dios Se levantó Y ganó Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo quiero ser profesional Me dijo Hermano Me dijo No es lo mismo No es lo mismo Pelear a materia Teórico profesional La verdad Los golpes Son muy fuertes Dije No me importa Yo quiero ser Boxeador profesional Hablé con mi entrenador Y él me dijo Ok Quieres ser Yo te hago profesional Quiero calarte dos meses Para ver si estás listo Y si Me caló Estuvimos entrenando Muy fuerte Y decidió Decidió Este Pero no tenías Ningún O sea Era Era inmadurez Era ignorancia O es que tú eras atrevido De no me importa Quiero pelear Lo que pasa Lo que pasa Que yo creo que Empecé muy chiquito Ocho años tenía Ok Y yo ya boxeaba Con 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 Peleadores profesionales Yo creo que eso fue Eso fue lo que Lo que yo dije Bueno yo creo que yo soy listo Para Para hacerme profesional Y si Ya me han dado lo suficiente Como para yo saber Que puedo aguantar Claro Claro Entonces yo dije Dije bueno He boxeado ya con ellos Y yo creo que Me siento capaz De ser profesional Y gracias a Dios Este pues Pues empecé Obviamente tu papá Era fanático del boxeo Antonio Margarito Hernández Mencionas lo de tu hermano So ¿Verdad? Corría entre ustedes Esa pasión Por el Por el Por el boxeo Fíjate que Fíjate que Que mi padre Este Como tú lo mencionas Es No fue Es super fanático Del boxeo Este Yo recuerdo Recuerdo muy bien Que Pues Yo estaba chico Y él siempre Lo veía Los fines de semana Viendo el Las peleas En la televisión Las peleas Yo me sentaba con él Incluso Muy atento a él Pues yo me quedaba Viendo las peleas Este Me empezó a gustar De hecho El Muppies Yo le decía A mi papá Que Pensé yo Que era un gajo De naranja Yo pensé Que se le rompía Y Que se yo No Me dijo No Me dijo Mi papá Me dijo No Me dijo Eso es para que no Se tumben los dientes Me dijo Es lo que usan Para proteger Ah ok Está bien Como que yo creo que él me veía Muy entusiasmado Cuando él Cuando él veía el box Y yo me ponía atento Porque él me dijo ¿Quieres ir a un gimnasio? ¿Te llevo a un gimnasio? Sí Claro Este Me llevó Nos llevó juntos A mi hermano y a mí Ajá Y este Pues nos gustó Y así fue Como empezamos Yo creo que Te digo Mi hermano me ganaba Por tres años Era mayor que yo Y este ¿Peleaban entre ustedes? Hacíamos sparring Entre Sí pero Fuera del ring En la casa De momento De vez en cuando Bueno Creo que Lo voy a comentar Yo creo que me hacía mucho bullying Él Porque me ganaba Me ganaba por tres años Y sí A veces No quería que yo Que yo fuera con sus amigos Amigos Este Eso es normal ¿Verdad? El hermano pequeño Siempre se tiene No Parece una cola de uno A donde uno Que no se mueve Él no quería que fuera Con sus amigos Que eran mis amigos Entonces Mis propios amigos Amigos Él decía Oye Manuel Pues déjalo que vaya No importa No, no, no Si va él Yo no voy a ir Eran cositas así Pues de que no Pero es normal Eso le pasa a todos Hermanos pequeños Eso le pasa a qué Háblame de la historia De Joe Valdés ¿Verdad? El entrenador O sea A nivel de ¿Verdad? Hay una historia De que Para que te entrenara Y tu afán Había que ir a sacarlo A veces De las barras Porque él estaba Dándose unos traguitos De estos que nos estamos dando nosotros Y tú tenías que ir a buscarlo Para alarlo Para llevarlo al gimnasio Cuéntame de eso Híjole ¿Sabes qué? Me estás acordando Y la verdad que Parece que fue ayer Fíjate Este Sí, a mí me gustaba Sí, a mí me gustaba Me encantaba A mí me gustaba Cómo entrenaba a él Que de hecho Me metí a las cantinas Para sacarlo Para sacarlo yo a él Claro, él siempre 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 me hacía caso Yo le decía Valdés Yo le llamaba a Valdés Valdés Vámonos Vámonos a la casa Para que estés Para irnos a entrenar Sí No se ponía Grave ni nada Él te entendía Me entendía O sea, cuando tú lo ibas a buscar Él decía Sí, ya me debo ir Sí, lo llevaba Yo empecé A encerrarlo En su departamento de él Yo dije ¿Sabes qué? Mañana vuelvo Y le llevo algo Para que Para que se la Se la cure, ¿no? Ajá Como en dos ocasiones Así lo hice Pero después Empezó Me dijo Si me encierras aquí Cuando yo lo sacaba De las cantinas Él Él Se iba siempre conmigo Pero cuando yo Lo había llevado al departamento Después de Dos veces que ya Lo había llevado Si me dejas encerrado Voy a quebrar la ventana Todo el mundo Me voy a salir Sí, sí Ya no era Tan sumiso Como cuando estaba En la cantina Ya sabía Que yo lo dejaba ahí Este Yo dije También no tiene caso O sea, de todas formas Va a quebrar su ventana Se va a salir Entonces O sea, sabes que Valdés Yo me amoldo a él Aliviánate Aliviánate Yo me lo llevé Así Borracho A que me entrenara De hecho No tenía un gimnasio Él De él Pero íbamos Él me llevaba siempre A gimnasios diferentes A que yo esparriara Ok Los dueños de los gimnasios Me decían Más rarito Por favor Este Que no venga Sí No lo traigas así Por favor Es que me gusta A mí como me entrena Sí, sí Que te gustaba el estilo Y me gustaba el estilo Claro Pero Pues ese problema El tenía Considerando eso Considerando que no fue tan O sea Fue complicado O sea Era joven Tenías que estar detrás De tu entrenador Para que te entrenara Considerando esas circunstancias ¿Tú crees que Que si todo hubiese sido distinto Tu carrera Hubiese sido mejor? ¿O tú le agradeces Al hecho de como fue Valora Los sacrificios Y lo que tenías que hacer? Mira Te voy a contar algo Fíjate Héctor Que Que cuando yo Ok Cuando yo fui a Tenía 15 años Cuando yo me hice profesional Yo fui a los Estados Unidos A pelear Tenía 17 Si 17 años yo No me dejaron pelear Iba Que en paz descanse El papá De mi papá Me acompañó Este ¿Sabes qué? Iba a pelear yo en Las Vegas Me acompañó Y Cuando vieron mi edad Dijo No Tú no puedes pelear ¿Por qué? Hasta que cumpla los 18 años Los 18 Dije Bueno Aquí está mi abuelo Que puede firmar por mí No Aún así No puedes pelear No puedes pelear Este Me regresé a Tijuana Seguí entrenando Cumplí los 18 años Y me vine a Estados Unidos No te miento Héctor De verdad Este Me anduvieron buscando Mis managers Este entrenador No me gustaban Cómo me entrenaba Y tal vez a lo mejor No sé Yo decía Pues me veo mal Diciendo que no me gusta Cómo me entrena No lo sé No sé cómo se sintieron Los entrenadores Pero mis managers Se encargaron Y decían ¿Sabes qué? No Tony ya no va a entrenar contigo Este Porque pues No se siente bien Ok No te miento Si fueron 5 o 6 entrenadores Diferentes que me pusieron No me gustó Mi manager Francisco Espinosa Me llevó Me dijo Antes Ok Tony ¿Sabes qué? Te voy a llevar con un señor Que es muy duro Para trabajar Es Hay muchos que no les aguantan Este Porque trabaja demasiado duro Bueno Este Me llevó Lo conocí Que estoy hablando de Javier Capetillo Javier Capetillo Este Hablé con él Y él me dijo Mira mijo Yo estoy dispuesto a entrenarte Me dijo Yo estoy dispuesto a entrenarte Pero te voy a decir Si Yo me río Yo agarro Yo agarro cura Yo vacilo con ustedes Pero cuando se trata de entrenar Entrenamos Y paramos todo eso Dije Bueno Eso es lo que yo quiero A mi me interesa Pero sabes que Te voy a decir una cosa A mi Valdés Me enseñó A trabajar Entonces yo por eso Yo estaba acostumbrado ya Al sacrificio Exactamente Entonces dije Sabes que Si Empecé a entrenar con él Super bien Como él me dijo Y él después Riendose Me comentó Sabes que No Pues es que Pues yo estaba equivocado Porque tú Ya vienes trabajando muy fuerte Y Y tenía razón Digo Me entrenó Es Si La verdad Este Muchos le decían general Porque Era estricto Era estricto Si Reía Agarraba cura Y lo que tú quieras Pero cuando se trataba De 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 Entrenar Todo eso Lo dejamos a un lado Y era muy duro Muy duro Este Trabajamos muy fuerte Que de hecho Mis manes comentaron Sabes que Tony Si tú das este tipo de peleas Y trabajas tan duro Nosotros creemos Que tal vez Dejas Más en el gimnasio Que en las peleas Pero yo estaba acostumbrado Yo a esto Me decía Que tal A lo mejor puedes Trabajar menos Y Y Y Y Y Y guardar Como guardar un poco más Para el gimnasio Para Exactamente De hecho Después de los años Ellos mismos Mis managers Me querían quitar a Capetillo Porque ellos decían Es demasiado Te matas en el gimnasio Es demasiado Yo no lo quise ¿Por qué? Porque yo estaba a gusto Yo me sentía bien Con el trabajo Que yo estaba haciendo Aunque Si no te miento Mira Te lo juro Que estando en el gimnasio Nosotros llegábamos primero Llegaban todos los Los demás A entrenar Y al último Solamente Capetillo Y yo nos íbamos Del gimnasio Nos quedamos Nosotros trabajando O sea Eran los primeros Que llegaban Y los últimos Que nos llegaban Wow Pero trabajamos Muy duro Entonces Yo creo Que todo eso Me ayudó Yo creo que Mi sueño Era hacer Llegar A ser campeón del mundo Y gracias a Dios Lo logré Bueno y de ahí Entonces ya La carrera comienza A tomar forma Victorias grandes Contra Sergio Martínez Victorias grandes Contra Frankie Randall Te conviertes En campeón mundial A los 22 22 años Iba a cumplir A los 22 años 22 años Dos días antes Era mi cumpleaños Número 23 So ya ahí Nosotros empezamos A ver Haciéndole honor A tu nombre El tornado de Tijuana O sea Ya ahí Nosotros empezamos A ver A ese boxeador Que tenía Ese estilo Lo que te quería preguntar Es Eso que me acabas De contar ahora De cuando llegas A Estados Unidos Y el entrenamiento Con Capetillo Y todo eso Que fue lo que cambió Fue exactamente eso Fue el entrenamiento Que hizo click En tu carrera Que de esas primeras 12 peleas Perdiste 3 Y después ganaste 20 y pico De manera consecutiva Bueno mira Cuando Cuando yo peleé Con Sergio Maravilla Martínez A mí el que me subió Y todavía me entrenaba Era Valdés Ok Valdés Valdés Esa pelea Fue la última Que yo hice con él Y te voy a decir Por qué Porque yo le dije Yo a él Valdés Si no te pones Las pilas Yo me voy a ir Te voy a dejar Yo no quiero Porque estoy a gusto Contigo Él le andaba buenizando Cuando yo hablé con él Pero Yo quiero ver Mi futuro Si tú sigues así Yo voy a buscar Otro entrenador Y sabes que me dijo Y sabes que me dijo él No lo creo Tony Me dijo No lo creo Margarito ¿Por qué? Porque él sabía Que yo estaba Muy acostumbrado Y me gustaba mucho Como me entrenaba Él Él estaba confiado Confiado Me dijo No lo creo que me dejes Valdés Tengo que ver Por mi futuro Yo quiero Tengo una meta Y yo quiero llegar Hasta que lo vio Yo me fui Te digo ¿Cuán difícil fue Esa decisión? Porque ahí estabas Dejando ya posiblemente Lo que llevabas De ¿Verdad? Lo que tenías de México Cuando te veías De Estados Unidos Quedaba Lo que habías construido Con él ¿Cuán difícil fue Esa decisión? Bueno Si fue difícil Porque estaba muy acostumbrado Yo a él Pero yo Veía mi futuro Y dice No me puedo quedar Yo aquí Imagínate Y no nomás yo Yo creo que varios Se han quedado Por ciertas razones Pero imagínate Yo me hubiera quedado ahí O me hubiera quedado En Tijuana En México Con otro peleador Con otro entrenador Perdón Si me dolió Pero Pero yo quería Yo quería Un sueño Que yo tenía En mente Cosas más grandes Tú anhelabas Otras cosas Así es Y pues si era Quedarte con Valdés O tu sueño Había que perseguir El sueño Eso fue una buena decisión Al día de hoy Fue una buena decisión Porque cuando yo me hice profesional Bueno Te voy a contar así Mi papá Me dijo Mi hijo Mi sueño Me dijo Mi sueño Es que seas campeón Campeón nacional Este Y él Él es de un pueblo Cercano de Guadalajara Y me dijo Mira mi hijo Si sucede eso Que seas campeón de la nación Nos vamos a ir a matar Un chivo Y Y quiero ahí Que todo el pueblo Celebrar Celebrar Entonces Yo estuve Casi así Para pelear Por el título nacional Me sacaron la vuelta No me quisieron pelear Entonces dije No Yo no voy a ser campeón Nacional Yo voy por el título del mundo Mundial Y eso Y eso Y eso Era mi meta Ser campeón del mundo Y hasta que llegó La oportunidad Y no la desaproveché Nosotros tenemos Acá en Puerto Rico Nosotros tenemos Un hipódromo De caballo Se llama Hipódromo Camarero Que ellos nos envían Siempre esta pregunta Porque a mi me gustaría Saber Fuera De todo Ya me hablaste De Valdés Cuando hiciste El cambio A Capetillo Tus peleas La pelea con Sergio Martínez Después La derrota La victoria Con Frankie Randall Y el hecho De la cantidad De victorias consecutivas Que tuviste Pero ¿En qué momento Antonio Margarito Ya sea sentado En su cuarto Después de una pelea Tú pensaste ¿Sabes algo? Yo soy bueno en esto O sea Yo tengo talento Yo soy un caballo En esto ¿En qué momento Tú te diste cuenta Que esto que era un sueño Que ya no quería ser No era que quería ser Campeón nacional Quería ser campeón mundial Tú te convenciste De que No es que es un sueño Yo lo voy a lograr ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió En el momento Y te lo voy a decir Creo que te lo comenté ahorita En un momento A mí no me sucedió eso Cuando yo me hice Cuando Cuando Mi Lo que pasa es que cuando Yo me hice profesional A los 15 años Ajá Yo ya Yo ya Yo ya Esparriaba Te lo comenté Hace rato Con peleadores De 10 rounds Tenían 25 27 30 años Que yo dije Yo Ellos son peleadores De 10 rounds Yo de 4 rounds Y como puede ser posible Que yo les meta Las manos Entonces yo por eso Por eso yo decía No yo creo que Yo puedo llegar Más alto que ellos De hecho Creo Lo voy a comentar Creo que Muchas personas Muchos fanáticos Conocen a Jory Boycampas Porque peleó con Trinidad Claro Con él Cuando él era peleador De 10 rounds Él era campeón Creo de Norteamérica Yo Le ayudaba Yo a él A esparriar A mí me pagaban Te lo voy a decir Como eran En aquellos entonces Eran 400 pesos Eran como Que se yo 15 20 dólares Por yo ayudarle Estábamos boxeando Y No sé por qué razón Me dijo Él Ya estaba molesto Porque yo le metí Las manos Y llegó 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 ahí conmigo Estaba Valdez Ahí conmigo Me dijo Tony me dijo Te están pagando Por ayudarme Le dije Si me está pagando Y me dijo Entonces te puedo tirar Con todo Me dijo Como yo Claro Jory Le dije Tírame con todo O sea Él fue a donde Te iba a decir Te están pagando ¿Verdad? Ahora vamos a darle Claro Déjame decirte Que yo creo Nunca supe Pero yo creo Que se arrepintió De haberme dicho eso Porque no pudo hacer nada O sea Le metiste la mano Más duro Según él Sí Claro Yo dije Bueno Entonces Creo que como que Va a estar más duro El asunto Yo seguí más duro Yo seguí más duro No me dijo Absolutamente nada Él Es por eso Que yo digo ¿Te volvió a llamar Después de eso? Sí Pero no él Su 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 manager De él Porque sabía Que yo le ayudaba Muy bien Ok Pero no él Pero no él Y de hecho Como a mí Como sabían Que yo le ayudaba Muchas veces a él No sé si me voy a adelantar Un poquito Pero cuando él Iba a pelear Con Tito Trinidad A mí me Me comentaron Y me dijeron Este Oye Tony Este Yo ahora y voy Le va a ganar A Tito Trinidad Yo me reí Dije No No diga De hecho O sea tú Por favor No No le va a ganar O sea yo Yo recuerdo Yo cuando estaba Chico Yo veía las peleas De Tito Trinidad No puede ser Mira Y no te miento De verdad Me eché Muchos enemigos Porque me dijeron No eres mexicano Porque Bueno Soy mexicano Pero yo veo La realidad de las cosas Y fue una pelea interesante Porque Campas Tumbó a Tito Temprano Y después Tito No por eso ¿Sabes qué me dijeron Después qué pasó? No Pero lo tumbó Por favor Le dije Lo tumbó Y casi Tito Le arrancaba la cabeza Sí Que se la saca de la cuerda Claro Usa la misma expresión Que nosotros usamos aquí Campas Tacho Se la arrancamos la cabeza Y es verdad Le dio un gancho Ahí Que casi lo Entonces dije Bueno Eso no es ganar O sea Eso Nunca jamás Les iba a ganar Y yo a ustedes Les dije ¿Por qué? Porque Yo boxeo Yo boxeo Con 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 Yoriboy Campas Y mira No la tenía No la tenía A un Tito Trinidad Jamás le va a ganar Y eso sucedió O sea que tú Si se la tienes que raspar así A un mexicano En la cara La verdad Tú Sin problema Yo soy así De verdad Yo soy así Digo A lo mejor tal vez Eso no cae muy bien Confía No a lo mejor Claro O sea mucha gente Mucha gente Me ha de odiar Mexicanos Digo entre mexicanos Nos odiamos Yo soy sincero Claro Hablamos de De la persona De cada quien Pero Digo No me importa Yo Veo Y pienso Y digo Lo que yo veo Esa historia ¿Verdad? Tú tienes historias Con boricua Algo que me llama la atención Que tuviste dos peleas Con Daniel Santos Y las dos peleas Tuvieron cabezazos En el medio Entonces yo te quiero preguntar Que eran cabezones Los dos Que no podían pelear Los dos Sin chocar las cabezas Fíjate que Creo Héctor Que casi siempre Las peleas que yo he visto Casi siempre pasa Por 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 Las guardias Es correcto Creo yo Pero Este Así como tú lo mencionas Me dieron la chance De pelear Por el título Con La primera vez Sucedió el cabezazo En el primer round ¿No? Sí Fue un empate técnico Un no contest No sé cómo le llamen Me abrió La ceja Casi toda O sea que tenía La cabeza dura Sí Daniel No se hizo nada Después Creo que él Batallaba para dar el peso Welter Subió a Super Welter Yo dije bueno Voy a pelear Subí a Super Welter Para volverle a pelear a él Cuando él era campeón del mundo Sucedió lo mismo Pero Si no me equivoco No me acuerdo Si fue en el tercer round O en el segundo Creo que fue en el tercero Nos volvieron a chocar las cabezas Digo Yo no te voy a decir La gente Que estuvo ahí Que vio la pelea Tal vez No sé Yo digo Que No estuvo Como el gane Como que estuvimos nuevamente parejos En esos dos rounds Que peleamos Pero si que En dos peleas Lo que tuvieron Fue cuánto Tres asaltos Como mucho Claro Subándolo Tres asaltos Después me dijeron ¿Sabes qué? Vuelves a pelear Con Daniel Santos Dije Si vuelvo a pelear Pero que se ponga Un guante de boxe En la cabeza Es que siempre iba a ser Yo creo que Por los estilos Iba a haber choques de cabeza Si ya no Si es mejor Era mejor una pelea De cabezazos Y ahí Pero con puños No No funcionaba Oye Ahorita Me hablaste De algo Que me ¿Verdad? Yo tengo Hermanas Y ¿Verdad? Yo pensaría Que si algo le sucede ¿Verdad? Que Dios me las cuide Pues yo imagino Que yo ¿Verdad? No sé Yo no Yo no tendría Como que La fuerza De hacer algo Y ahorita Me mencionaste Lo de Lo de tu hermano ¿Verdad? El accidente En tu casa Cuando entran Y roban Y entonces Muere de disparos Te lo comunican Antes de la pelea Pero tú tienes Una filosofía Que dice Prefiero morirme En el cuadrilátero Que bajarme Con deshonra Y En aquel momento No quisiste cancelar La pelea O sea Querías pelear En lo de tu hermano Pero en las batallas Más fuertes De tu carrera Cuando posiblemente Estabas recibiendo También castigo Tú no aflojabas O sea ¿Por qué siempre fue así Antonio Margarito? ¿Por qué Esa mentalidad De Yo no me bajo De este ring Hacer esa deshonra Yo prefiero morir aquí Bueno mira Quiero contarte Héctor Este Lo que Lo que pasa Te comenté Hace un momento Que Mi hermano Este Digamos Me hacía bullying No quería que anduviera Con él Después Cuando yo Empecé a pelear En los Estados Unidos Él Él y yo Siempre andamos juntos Donde quiera Nos veían juntos Sucede esto Que Él ya no podía Conmigo Porque yo le decía No Yo le decía No wey No puedes ya conmigo Ya es totalmente Diferente Porque Porque te menciono Él era boxeador Y a veces Esparreamos Y siempre se enojaba Y decía que porque Yo le tiraba fuerte Que si nomás era para Para boxear y ayudarnos No wey Yo te tiro Normal Te entra un golpe bien Y tú lo sientes fuerte Sigue, sigue Estaba llorando Sí, sí, sí Entonces Él siempre Cuando yo Iba a los Estados Unidos A pelear Siempre iba conmigo Siempre pegado Y vuelvo lo mismo No le cambió A veces Él se molestaba Por una cosa Y lo quiero mencionar Aquí contigo Esa vez Que yo me Estábamos peleados Y no nos hablábamos Ok Él era de que Salíamos de broncas Y él no me hablaba Por una semana Dos semanas Quizás tres semanas No me hablaba Y a mí me dolía eso Pero En esta ocasión Discúlpame En esta ocasión No nos hablábamos Teníamos unos amigos Que nos cortaron el pelo A él y a mí Y Y fue algo Algo Que yo dije ¿Sabes qué? Yo creo que Después pensé Y dije Yo creo que porque Dios Dios lo puso así Porque Tenía como Unas dos semanas Que no nos hablábamos Cuando yo me iba a ir Yo me iba a ir Un día antes De que fuera el pesaje A Texas Ok Yo fui a cortarme El pelo Y él estaba ahí Te digo Te digo No nos hablamos Perdónenme No No nos hablamos Y yo ya me iba Me cortaron el pelo Me iba La verdad Recuerdo Y me duele Pero Ya me iba Me subí al carro Tenía Tenía dos semanas Que no me hablaba Y Me dijo Ya te vas Ya te vas a pelear Y él siempre iba conmigo Siempre Cuando yo Cuando yo peleaba Sí Fue Hasta el carro Me dio un abrazo Me dijo Te va Te va a ir bien Y me dijo Sí Dije Yo sé Después Eso Eso Fui a Texas Me pesé Estábamos en el lobby Y fue algo Algo No sé Algo muy raro Estábamos en el lobby Mira Héctor No te miento Sonó el teléfono Yo estaba sentado Como yo estoy ahorita Ya había cenado Estábamos Riendonos en el lobby Sonó el teléfono Y fue algo Tan extraño Que dijeron Francisco Espinoza Que es mi manager Pero desde que Sonó el teléfono Y le hablaron A Francisco Espinoza Mira No sé No sé Por qué razón Fue algo tan extraño Estaba como unos Veinte metros El front desk Donde le hablaron Cuando le hablaron A él No te miento Lo seguí con la vista Hasta agarrar el teléfono Y me quedé viendo ¿Por qué? No lo sé No sabía Él agarró el teléfono Estaba hablando Hizo esto Volteó a verme A mí Entonces yo sentí Yo No sé Sentí algo mal Algo malo Colgó el teléfono Y me dijo Tony Ven Entonces cuando me dijo Eso Yo no sabía Ni qué había pasado Nomás con verle La cara A él Dije Algo 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 malo Pasó Y me comentó ¿Sabes qué Tony? Te voy a decir Tú decides Si pelear Y pelear Cuando me dijo Eso él Pues me imaginé Lo peor Claro que no De mi hermano Y me dijo Él Le pegaron Un tiro a tu hermano Le pegaron Un balazo Me sentí Muy mal Me sentí Tú decides Si quieres pelear Sí Pancho Le dije ¿Y qué pasó? Mi hermano Está bien Está vivo No me dijo Murió Puta Este No le dije nada Lo abracé Me dolió mucho Pero me dijo Tony me dijo No te voy a decir nada Tómalo con calma Tú decide Si peleas o no Está bien Héctor No te miento Eran Quizás Ocho y media Nueve de la noche Me salí Caminé Yo solo Caminé Empecé A recordar Cosas que vivimos Cosas que vivimos juntos No te miento Caminé 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 Me regresé Al hotel Yo creo que yo regresé Como a las Tres de la mañana Iba yo solo Recordando Regresé Estaban Estaban Mis managers Ahí Estaba Francisco Pinoza Y Sergio Díaz Pancho me dijo O yo Que pasé Ellos estaban En un lado De mi cuarto Y Y me dijo Tony ¿Cómo te sientes? Es muy tarde ya Y mañana peleas Tú dime Si quieres pelear Y no hay ningún problema Si no peleas No hay ningún problema Y si ocupas el dinero Yo te lo doy No hay problema Yo te lo doy Pero Pero tú dime Le dije yo A El Pancho ¿Sabes qué? Voy a pelear Voy a pelear Y le voy a dedicar La pelea a él ¿Por qué? Porque él siempre Estuvo conmigo Mira Yo veo la pelea Y para la gente Que Que no la vio O Yo los quiero invitar A que la vean Realmente Pelé Yo me veo Pelé Pero como que Mi mente No estaba ahí O sea Si peleé Y gracias a Dios Buck Smith Se llama creo El peleador Llevaba ciento y tantas peleas Era un calador Pelé con Con él O no Íbamos No me acuerdo Si íbamos A seis o ocho rounds Creo que a ocho O no Quien Seis rounds Ahí estuvieron comentando En la televisión Que era Era algo Que no podían creerlo Que mi hermano muerto Y yo peleando Pero que realmente Veían Como que yo no estaba ahí Gracias a todo eso Mucha gente Que no sabía Que habían matado a mi hermano Se enteró por la televisión Porque a mí Mucha gente me vio Pelear Era esa pelea Cuando yo llegué Ahí Al velorio Porque todavía llegué Y yo lo vi Leí Leí el último adiós Mucha gente Me dijo No sabíamos Nos enteramos Ahora en tu pelea Wow Bueno Hubo muchos amigos Que estuvieron ahí En darle el último adiós Y Y Y Muchos se enteraron Porque Me vieron en la televisión Y Y Demostré No Se habló mucho de eso En aquellos momentos Que Que Cómo Cómo Podía ser posible Yo allá Mi hermano Acá sabía Un día antes Que lo habían matado Pero Yo decidí Pelear Porque Porque Por él Por él Y porque siempre Él no fue conmigo En esa vez Porque andaba peleado conmigo Por eso no fue Pero realmente Digo Ya solamente Dios sabe Por qué hace las cosas Realmente No sé Este Y te lo voy a Decir Yo traté De investigar Qué es lo que había pasado A mi abuela Que me parece que La amaba yo A ella La madre de mi papá Le hablaron por teléfono Le dijeron Que Que me sentara Y que no anduviera Investigando Qué había pasado Entonces Surgieron varias cosas más Yo no supe jamás Qué fue lo que pasó Nunca se encontró Quiénes fueron los que lo hicieron Se encontró No Realmente Me quedé con la duda No supe Pero digo Este Y de esas Imagínate Si salí de esa Imagínate Mi sueño Todavía Todavía aún más Yo voy a ser campeón del mundo Yo voy a ser campeón del mundo Y gracias a Dios Lo logré Y te agradezco Que compartiera Con nosotros Un momento Por eso te hago la pregunta Porque La gente puede entender Un poco más De dónde sale Ese fueguito De adentro Mira Héctor Y sabes qué Y yo ya había dicho Digo Porque Hablan de mi hermano Y digo No, o sea Eso ya pasó Y Y trato de que No me duela Pero es imposible Como ahorita En este caso O sea Recuerdo Y Y no sé Se me viene algo 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 así Que no puedo Y Haces cuenta Que Normal Y la verdad Mil disculpas No, no Pero ¿Por qué me vas a pedir disculpas Por un momento En el que Estabas hablando De tus sentimientos No hay que pedir perdón Al contrario Yo creo que Gracias Estos espacios Son para eso Así que De parte mía Te lo agradezco Gracias Vamos Seguimos ¿Verdad? Dentro de la historia De tu carrera Y ahorita Hablábamos De La victoria Frente a Sergio La Maravilla Martínez La victoria Frente a Frankie Randall Que fue quien Le quitó el invicto A A mi ídolo A Julio César Chávez ¿Cómo fue eso? Explícame ¿Cómo te Sentiste? Fíjate Este Cuando Me ofrecieron Esa pelea Yo rápido Dije que sí ¿Por qué? Porque él le había ganado Todo el mundo lo sabe Siempre lo he dicho Chávez Fue mi ídolo Siempre me fijé yo En él Siempre me sentaba A ver las peleas De él Entonces Claro Y quiero comentarlo Porque no 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 quiero que piensen O que yo crea Que lo agarré Yo en su mejor momento A Frankie Randall A Frankie Randall No fue así Claro Lo cogiste en bajanda En bajanda Como decimos Claro Pero No dejaba de ser Un buen peleador Claro Y era un buen nombre Como quiera Sí, claro Qué buena para el resumen Claro, exacto Entonces Decidí tomar la pelea Y yo dije Y no nomás con él Siempre he dicho yo Yo tengo siempre La mente triunfadora Yo voy a ganar esa pelea Yo voy a ganar Las peleas que perdí Yo iba Yo subí con la mente triunfadora Perdí Ni modo, ¿no? Pero siempre Yo dije ¿Sabes qué? Voy a ganar a Frankie Randall Me ofreció una pelea Gané Ya no salió Ya no quiso salir Ah, no recuerdo Quinto raro No me acuerdo No me acuerdo Pero ya abandonó Y no quiso Y yo contento Contento por todo eso Porque bueno Yo ya vengué a mi ídolo Y ahorita que te digo yo esto No sé Si me puedo regresar un poquito Claro Fíjate que mi papá Cuando había peleas en Tijuana En vivo Iba Él siempre iba a las peleas Y a mí me llevaba Estábamos en las gradas Mero arriba Y quiero mencionarlo Porque tal vez mucha Mucha o poca gente lo sabe Estábamos Ahora como decimos Hasta el gallinero ahí arriba Empecé yo a ver Gente que se empezó A montonar en Rinsay Y pues yo viendo Y era Julio César Chávez Entonces Pues la gente Si no me equivoco Él era campeón pluma En aquella ocasión No te miento No sé Ni cómo lo hice No sé cómo Burlear los seguridades Bajé Cuando llegué a Rinsay Me atoraron Que no podía pasar Que querían que le enseñaran Mi boleto Después de eso De Rinsay Me fui Y me perdí Ya cuando yo iba a llegar Ahí Tú Haz de cuenta Que estaba Chávez Ahí donde tú estás Yo quise pasar Y me detuvieron Y en ese momento Chávez vio Iba mi hermano conmigo Mi hermano venía atrás de mí En ese momento Chávez vio Y le dijo No pues quiero Saludar a Chávez No, no, no No se puede Chávez vio Y dijo No, no Está bien A ver Vente mi hijo Para acá Y lo pudiste Y mi hermano Se puso a un lado de mí Yo hacia atrás de él Y me tomé una foto con él Imagínate Yo tenía la edad de nueve años En esa ocasión Imagínate El sueño para mí De yo verlo en la televisión De que siempre me fijaba Y siempre veía las peleas Había peleas de él Y donde quiera se llenaba En los bares En donde hubiera la televisión Aquí en Puerto Rico Pasaba lo mismo Y él no era boricua Y todo el mundo Quería ver las peleas De Julio César Chávez Imagínate La verdad No y poder vengarle Sin él pedírtelo Pero me gané Al que te ganó Después yo dije eso Después dije Bueno Ahora Lo vuelvo a mencionar No crean que Yo lo agarré En su mejor momento A Frank Frank Herana Pero dije Bueno ya vengué yo A mi ídolo Claro Contento por todo eso Definitivo Así es Voy a mencionar De esta fecha 26 de julio Del 2008 Es cuando se da La primera pelea Con Miguel Cotto Y quiero preguntarte ¿Qué significa Miguel Cotto? Ahorita tú hablaste Que muchos boxeadores No te dieron La oportunidad En aquel momento En el peso Él estaba rankeado ¿Verdad? Número uno Tenía la fama ¿Qué significa Para Antonio Margarito Cuando él escucha El nombre De Miguel Cotto? No Mira Miguel Cotto Fue Un gran peleador Fue Un gran boxeador Llegó Llegó a ser Muy grande Inclusive Cuando yo estaba peleando En una ocasión Creo que también Si no me equivoco Creo que fue también En Texas Si no mal recuerdo Fue en Texas También No recuerdo Yo ya Estaba peleando En la semiselar De una pelea Y a Cotto Y a Cotto Apenas lo llevaban Iba a pelear A seis rounds Yo lo veía ahí Y yo oía ya Que ese muchacho Este Iba Iba a ser grande ¿No? Ya lo traía A la empresa Top Rank La misma empresa Que me manejaba a mí De ahí Empezó a irse Empezó a crecer Empezó a crecer Pero te soy muy sincero Cuando yo veía Que ya Él Llegó a A pelear Empezó a vueltas Yo siempre dije Yo creo que yo le puedo ganar Yo a él No se me hacía a mí Sinceramente algo Imposible O difícil Fuera de serie Sí Quizás como cuando veías A Tito Trinidad Claro Claro Ok Digo no Pero Te soy muy sincero Cuando yo veía A Tito Trinidad Yo a Cotto Lo ponía Muy abajo De Tito Trinidad No sé Por qué Yo creo Quiero pensar Que era por los knockouts Que se aventaba Tito Trinidad Tito sí que eran Entonces No tanto así Yo lo veía Sí Sí Cotto Pero yo decía No Yo siempre lo dije Él no tiene la peada De un peso vueltas Yo siempre Siempre lo vi yo así Aunque Ganaba sus peleas Y noqueaba Pero yo decía Creo yo que no tiene No tiene para Para un Para ganarle un peso vueltas De Natural Natural Entonces Yo recuerdo Y simplemente Digo bueno Sí Se llegó la oportunidad Me ofrecieron A esa pelea Y desde que a mí Me lo ofrecieron A esa pelea Yo dije Voy a ganar Esta pelea Voy a ganar No te voy a decir Ni te voy a mentir Que me preparé Siempre Siempre me preparaba Como un perro Siempre daba Lo máximo En los entrenamientos Como te mencioné Hace rato Este Me decían Que mucho Mucho De mi De De lo que yo hacía Dejaba mucho En el gimnasio En vez de la pelea No te voy a decir Me preparé Como siempre Pero Pero Ya con la mira De que Coto a mí No me iba a ganar Cuando termine Esa pelea Tú dices Que fue una pelea Fácil Que se te hizo Fácil Eh Honestamente Con qué intención Lo decías O sea Eh Hay una cosa Que se dice En los Estados Unidos Bragging rights Como que Si todo el mundo Habla de ti Yo te gané fácil Eh ¿Por qué lo decías? Bueno Mira Yo creo que Te soy sincero Yo creo que No sé Si tú dices Yo decía Que te gané fácil Yo lo que decía Que cuantas veces Me lo pusieran Le ganaba Pero tal vez A lo mejor Era una equivocación Que yo había dicho Que le gané fácil ¿Por qué? Porque él me iba ganando Toda la pelea Si acaso Si acaso Un round Tal vez le había ganado Pero yo siempre A mí Siempre yo le dije Te lo vuelvo a decir O sea que tú estabas Consciente en esa pelea Que mientras iban Pasando los rounds Tú no los estabas ganando Yo iba perdiendo Tú ibas perdiendo Yo iba perdiendo Y te Perdón Y te menciono Yo sabía A mí me habían comentado Que había Mucho puertorriqueño Mucho puertorriqueño Fue a Las Vegas Se sentaron Traían una bandera Grandísima Una hilera Para cuando Él a mí me ganara Pero yo ¿Sabes? Cuando a mí me dijeron Eso es que no No me va a ganar Te lo vuelvo a decir Yo a ti aquí Porque muchos me decían ¿Por qué dices Que pega como niña? Y te lo vuelvo a decir Pega como niña Porque realmente A mí Coto Te soy sincero Jamás me lastimó Me pegaba Yo puedo ir ¿Cómo? Digo Lo demostré Hablando ¿Verdad? Entiendo la expresión Pero nosotros tenemos Siete veces campeona mundial Amanda Serrano Pega Pero entiendo ¿Por qué lo dice? A lo mejor Amanda Serrano Pega más fuerte que Coto Digo ¿Verdad? Es que realmente Sus golpes no me dolieron Por eso es que digo Que pega como niña Porque realmente Los golpes de Coto No me hicieron absolutamente nada Y no es porque Esté mintiendo Vieron en la pelea Él me pegaba Y no me movía No me hacía absolutamente nada Ay Antonio De verdad que a ti te gustara A ti te gustara No Realmente Realmente es lo que es Y no me gusta Te digo Lo demostré Y no puedo abrir Ahora así como nosotros decimos No puedo abrir más El hocico Porque Porque lo demostré Y vieron Entonces dije Yo nunca jamás Me di por vencido Me pegaba Y yo me iba para enfrente Pero yo decía Donde yo lo agarre Donde yo lo agarre Y así sucedió Y llegó ese momento Y te llevaste la victoria Él empezó a retroceder Dije no Es mío Yo llegaba a la esquina Dije no Yo voy a ganar Yo en mi esquina Yo voy a ganar Y voy a ganar Y me falta poquito Me falta poquito Hasta que lo agarré Él empezó a retroceder Dije no Ya es mío Ya es mío Ya es mío Que claro Yo estoy totalmente de acuerdo Que si hubiera salido la decisión Él me gana Y yo no Yo no digo Nada callado Porque yo respeto A los que me ganaron Como me ganaron Aquí Yo sabía que Iba abajo en las tarjetas Pero yo también decía Yo lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Empezó a retroceder Dije ya Ya es mío Entonces tu plan era Mantener la presión La presión Y en los rounds Mira Yo era En todas mis peleas Yo era de menos a más Empezaba despacio 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 Y como que iba calentando 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 Hasta que Hasta que llegaba Y los terminaba Los terminaba Esa pelea lo cambió todo O sea Esa victoria Te ganó notoriedad Ya habían más entrevistas La gente quería saber más De Antonio Margarito Llegó la fama Le ganas a un tipo ¿Verdad? Que cuando miramos La carrera de Miguel Cotto Un Hall of Famer Tú sabes Tuviste una victoria grande Sobre un peleador Muy cotizado Dentro del mundo del boxeo De los mejores ¿Verdad? Libra por libra En su momento Entonces La fama le llega A Antonio Margarito Que estoy seguro Que fuera de campeonatos mundiales También la fama Era importante Porque te posiciona Y te pone en boca de todo Pero entonces Llega la pelea Con Shane Moseley Y tu entrenador Deja claro Que Al parecer Antonio Margarito No tenía su cabeza Muy puesta Dentro del boxeo Sino que empezó A pues Quizás no estaba Entrenando tan fuerte A una semana De la pelea Yo no sé Lo que significa 16 libras Por encima del peso Pero nosotros Aquí en Puerto Rico Decimos Cuando te dan Una pela Le decimos Que fue una zurra Shane Moseley Realmente esa noche Te dominó Y Nosotros decimos Me dio una putiza Pues una putiza Te dio Y entonces Cuando se termina La pela Tú dijiste Que Que estabas Deshidratado Eso fue una excusa Porque no pudiste Entrenar O realmente Esa noche Estabas deshidratado No te voy a contar Fíjate que Por eso Porque cuando yo Le gané a Miguel Cotto Anduve viajando Para allá Para acá Entrevistas Me invitaban A partes Fue algo Que Que jamás Había vivido Yo en mi vida Aviones privados Me iban Para el otro lado Para otro Donde quiera Me invitaban Fama Fama Tal vez Lo voy a decir yo así Tal vez Me perdí un poquito Porque Yo era De que peleaba Si ganaba O perdía Y salía limpio De mi cara A los dos Tres días A mí tú ya me veías Corriendo Y entrenando Nuevamente En el gym En el gym Sucedió eso Me invitaban Para allá Para acá Comía Me subí tanto de peso Que de hecho Llegaron a hoy Yo no sabía Cuando te mirabas No te pasa A mí me pasa Sé que uno Yo era bien flaco Y entonces tú te empiezas A mirarle en el espejo Y tú dices ¿Verdad que sí? Uno dice No Y como que la grasa Está llegando A donde yo Yo me levantaba De verdad Héctor Yo me levantaba A la playera Y decía No Estoy gordo Estoy muy gordo No y uno se da cuenta La gente se cree que no Pero uno se da cuenta Yo le tenía miedo A la báscula Pesarme Antes de que yo Estaba entrenando bien Ya para No me quería subir Nunca a la báscula Le tenía miedo Exacto Yo hasta que Sentía que ya estaba Más delgado Entonces Yo no me di cuenta Que hasta después Yo me di cuenta Que Capetillo Le llegaron a oídos De Capetillo Que me habían visto Y que estaba muy gordo A andar muy pesado Tony Le dijeron a Capetillo Yo no sabía Hasta después me enteré Y eso pasó Claro Yo siempre Te digo Siempre estaba Entrenando yo En Tijuana Cuando yo me iba Yo me iba Y me encerraba Por dos meses Para una Para una preparación Para una pelea Si agarré Mes y medio Mes pasadito Para la pelea Contra Molly Llegué Muy gordo Llegué muy pesado Este Capetillo Me dijo Era Él era así A ver Ve y súbete la báscula Yo no quería No ando bien Ando bien Capetillo Le digo Capel Si el no Bien gordo Ando bien gordo Ando No no A ver Mijo Súbete la báscula Si no me equivoco En esa ocasión Empecé como 190 libras Es a rayo Es en serio 190 libras Estaba cebao Cebao Wow Y tal vez Que comiste Pero que comiste Te lo comiste todo Que no comí Es mejor que me digas Que no te comiste No no Y la verdad Dije No 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 hay problema Capel Dije yo Pues cuando ando Siempre sobrepeso Sudo más Más pronto Y voy a deshicear todo Ok Tuve menos tiempo Tuve menos de dos meses Para prepararme Ahora si que yo creo Yo creo que yo Entrené para dar el peso Lo más que Hubo algo muy raro Ahí Este Yo siempre Trataba de Siempre me llevaba Mi báscula Ok Para yo estarme Checando el peso Y después Cuando yo llegaba Allá A donde iba a ser La pelea La comparaba Con la otra báscula La báscula Que era oficial Siempre Hazme de cuenta Que tu siempre Me veías Y cual va a ser La báscula oficial Y cual va a ser Porque Porque me importaba Ver mi báscula Con la báscula oficial Si para saber Como estaba Para tu no estar A ciegas en el cuarto Y saber donde estaba Yo hacía eso No pues sabes que Todavía no llega O sabes que Al rato va a llegar O ahí hay otra báscula Si hay otra báscula Pero yo no me checaba Porque yo traía la mía Yo quería checarme En la báscula oficial Que iba a ser Entonces No te miento Héctor Te menciono Que hubo algo Muy raro ahí Porque Digo No le echo yo La culpa Por lo que te voy a decir Yo a mí Molly me ganó Me ganó bien Me ganó porque Estaba deshidratado Y ahorita te voy a comentar Ya en Un día antes Para dar el peso Me pesé en la noche En mi báscula Que yo ya la había comparado Con la otra báscula Y di la 147 Neto Entonces dije Bueno Ya está Si estaba muy deshidratado Tenía los labios secos Tenía muchísima sed Yo dije Bueno no Yo voy a dar el peso Me voy a recuperar Y que en la noche Uno tiende a bajar Unas poquitas Por lo menos alguito Fíjate que siempre Capetillo siempre decía eso Si Siempre le me decía Si andas una libra arriba Tony me decía En la dormida Él decía si En la dormida la baja Vas a bajar Si la bajas ¿Cómo voy a bajar yo? Pero yo decía Yo decía ¿Cómo voy a bajar? Pues si no estoy trabajando Yo creo que bajabas Por el transcurso Que no comías toda la noche Si siempre se baja De una a una libra y media Te lo digo Porque yo me peso Todos los días Y hago ese mismo ejercicio Para sentirme bien Pero es por la mañana Si te pesas al mediodía Ya esa libra se fue Llegó Llegó por otro lado Ok Me pesé Antes de dormirme 147 libras Entonces Me desperté Me desperté en la madrugada Como a las Tres de la mañana Tenía Me despertó Yo creo que me despertó La sed que yo tenía Ok Me levanté Fui a checarme En mi báscula Igual 147 Dije Bueno Me voy a bajar los labios Tragué Un traguitito de agua Me acosté Ya no dormí bien Porque estaba incómodo Tenía hambre Tenía sed Más sed que hambre Entonces dije No sabes que Me desperté Estuve viendo Aprendí la tele Estuve ahí Ya cuando Yo ahora sí que yo creo que Así como tú dices Bajé Ya para el Pesaje oficial Y yo di Yo di Ciento 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 Cuarenta y cinco Y media Entonces yo dije No puede ser posible O sea Me dije Mi manager me dijo Oye Tony Pero que pasó O sea Por que Ciento cuarenta y cinco Y media No pues No sé Yo andaba en Ciento cuarenta y siete libras En la dormida No puedes bajar tanto Hiciste algo Corriste No, no, no Orinaste por la mañana Si no Haz de cuenta Que yo cargaba Con mis plásticos Para sudar No, no Pasó algo ahí Muy raro Fíjate Te digo No quiero ser la culpa Yo ni quiero hablar de más Pero yo te voy a decir Lo que Lo que me pasó Molly vino Y se llegó Y dio Dio ciento Cuarenta y siete Y media Que lo tuvieron que ir A bajar Esa media libra Media libra Entonces dije Bueno Yo me empecé Empecé A tomar suero Agua Tenía mucha sed ¿No? Mi error Que después dije Jamás Voy a volver a hacerlo Yo Mi error fue de que Pues yo tenía hambre ¿Sabes qué? Me dijeron mis mares ¿Sabes qué Tony? Ya vete a comer Vete a comer una pasta Hidrátate Nosotros nos vamos a quedar aquí Para que Molly De el peso Sí me fui ¿Por qué? Porque tenía demasiada sed Tenía hambre Me fui Ellos se quedaron Después los vi Y dijo No pues sí Dio el peso Extendió la 147 Neto Entonces pues yo pensé Dije ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué fue lo que pasó? Digo Está mal que yo lo diga Pero yo lo creía Sí Dije Si él andaba Media libra arriba Y yo di 147 145 libras y media Yo dije ¿Arreglaron la báscula? ¿O algo hicieron? Porque yo la báscula Señora la había checado Con la mía Y dije ¿Cómo puede ser posible? Que yo di 145 y media O sea Traía Todavía Esa media más Que Molly Había Lo había mandado bajar So quizás Él andaba Andaba más pesado Es lo que yo creo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tomo estos argumentos? Porque yo chequeé La báscula oficial Con la mía Entonces no se pudo haber Movido la mía ¿Por qué? O sea no Y dos libras por debajo Es mucho Dos libras Y la media Que supuestamente yo andaba 145 y media Él la tenía Arriba Entonces dije No O sea Me hicieron trampa Ya me la hicieron No sé por qué razón No me quedé yo ahí Pero de todas formas Aunque yo me hubiera quedado Yo no me iba a dar cuenta Se hicieron trampa Ya después Me empezaron a decir Que sí le pueden meter Cosas a la báscula Para 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 que Para que des Des un peso Yo no sabía Pero No fue porque me ganó Por eso Yo creo que me ganó Porque realmente Yo trabajé Los Mes y medio Para dar mi peso Y no para la pelea Y no para la pelea Y no para la pelea Lo que quería era estar físicamente listo Claro Esa noche de Moseley Fue complicado Porque No solamente Perdiste la pelea Sino que también Arma O comienza Eh ¿Verdad? Las alegaciones De De algo En tus vendajes O sea que Esa noche Culmina con esa derrota Y culmina También Con ¿Verdad? La suspensión De tu licencia En un año Hay a lo que yo quiero Tú sabes Y te voy a pedir Exactamente lo mismo Que hemos tenido Hasta ahora Porque Hay a lo que yo Quiero entender Y yo estoy seguro Que la gente también Que está viendo la entrevista Va a querer entender En aquel momento Se habla de De cuando te estaban Vendando las manos Nasir Richardson Él alega Que Él sintió Cuando toca tu vendaje Con Antes de la pelea de Moseley Él sintió algo duro Y entonces Él dice que cuando cortan El vendaje Caen Como dos Dos cosas al piso Ok Vamos a tomar en cuenta Que está tu equipo de trabajo Está la comisión Están ellos Y entonces En una entrevista Que vi recientemente tuya Tú dices Que ellos cogieron Esos Esas almohadillas Y se las empezaron A pasar Entre ellos Alegando Que había Algo raro Ok Yo quiero entender Si eso fue así Sabiendo que posiblemente Ellos estaban buscando La manera De Alegar Que tú estabas Haciendo Trampa ¿Cómo es que Esos Vendajes Que se supone Que una vez cortan Si van a ser analizados Van a una bolsa Sellan Y va a la comisión Y ya ellos tienen que hacer El análisis ¿Por qué Rayos Honestamente ¿Por qué Se permitió Que esas Esas Vendajes Esas gasas Empezaran a pasarse De mano en mano O correr por todo El coliseo Sabiendo que eso Ponía en juego Tu reputación Mira Héctor De verdad Te quiero dar las gracias Digo Siempre se habla De esto ¿No? Yo te quiero dar las gracias A ti Por dejarme Aclarar Siempre lo he dicho ¿No? Pero nuevamente Lo voy a aclarar Aquí contigo Y Y qué bueno Que me preguntas Esto Porque no fue así Como Si tal vez Te llegaron chismes O tal vez De lo que tú le dices Fíjate que Nacín Creo Creo que ella murió Que para descanse Sí, él murió Él murió No fue exactamente Así como tú dices Mira Te voy a contar Desde que Capetillo Me empezó a vendar Él a mí No te miento Eh Ya cuando Le dio Vueltas al tape Ya estaba Dando lata Ya estaba fregando Que no Que el tape No iba No iba Encimado Si no puede ir encima Tiene que ir línea con línea Sí línea con línea Pero Ok Pero Haces cuenta que Que para todo Estaba diciendo Que no Que así no Ah pues Capetillo Lo desenredaba Y le volvía a dar Así le decía Así No, no, no Tiene que agarrar Absolutamente Bueno decía Te lo pregunto yo A ti Héctor O sea Una cosita Que agarre Poquito Está mal El vendaje Para todo Para todo Empezó a decir Él que no Y que no Y que no Y que estaba mal Entonces Capetillo Enfadado Porque Capetillo Es de pocas pulgas A él no No le puede decir Si se le va rápido Nada porque luego Entonces Capetillo Le dijo Oigan Que chingado Le dijo A la comisión Estando en la comisión Ahí Que chingado Le dijo O sea Este señor Me va a venir a mí A decir Cómo vendar Yo Ustedes que son Los comisionados O sea Ustedes no saben Cómo va un vendaje O está chingue Y chingue Ese señor Diciéndome Que esto Que eso no Entonces Lo quiere vendar Él Pues adelante O sea Él le dijo ¿Quieres vendarlo? Véndalo Él le dijo Véndalo Adelante Tú véndalo Tú véndalo Como crees Que va al vendaje Los de la comisión Callados Nada A mí me extrañó Mucho eso Se iba el tiempo Iba corriendo el tiempo Yo le dije Ah Incluso ya me vendó Una mano Capetillo Y le dijo Está bien Revísala Está bien Como tú estás diciendo El vendaje Como No dijo Sí está bien Está mal Pero ellos Estaban ahí Ellos estaban ahí Estaban así Ahí con Con ellos Ah Ok Está bien Eh Me empezó A vender la otra mano Igual Pasó lo mismo No No está vuelta aquí Puta Capetillo Yo le dije Capetillo Por favor Por favor Por favor Le dije El tiempo se está yendo Véndeme Como él Como él dice No Qué chingadas madres Por qué Si aquí está la comisión Y la comisión No le dice nada a él Yo estoy vendando Como siempre he vendado Porque ahora viene Y me dice a mí Cómo vendar Si yo sé cómo se venda Aquí en Estados Unidos ¿Sabes qué ¿Sabes qué le dije yo Capetillo Capetillo Le dije Por favor Si no le gusta El otro ¿Por qué? Por la cara que hizo Cuando le dijo Que estaba vendiendo Mi vendaje Quíteme las vendas Y déjelo que me vende él A mí el tiempo Se me está yendo Chinga su madre Cabrón La comisión Callada No hizo nada Le daba la razón A él Y es mentira Que dijo Nassim Que habían cortado Y que se había caído Es totalmente mentira Eso no es cierto O sea yo te lo comento Porque fue lo que él expresó Pero es bueno Que tú lo aclares En el sentido De que eso no sucedió Y estando ahí La comisión Si es totalmente mentira Nomás Lo que yo digo yo aquí También Eso no es cierto Que se cayó No es verdad Entonces Nassim Dijo Ya le dijo Capetillo Está bien Está bien Este Te puede firmar Una mano Y O quieres que Cuando terminen Las dos Que Capetillo Quíteme el vendaje Le dije Que me vende él Le dije Que me vende él Como el que Tú se lo pediste Yo se lo dije Capetillo Quítame esto Y que me vende él Vamos a terminar esto Déjalo que me vende él El tiempo se me está yendo Tengo que calentar Tengo que hacer las cosas bien Capetillo echó de madres Dijo que ni madres Que estaba la comisión ahí Que por qué razón El señor No decía nada El señor le mandaba a la comisión No te miento Agarró Agarró Me cortó el vendaje El otro vendaje Lo agarró Se lo llevó Ok Se lo llevó Eso sí sucedió Se lo llevó El vendaje Sin decir Lo agarró Se lo llevó No dijo Ahí nací No dijo Déjame me choco El vendaje Mira ¿Qué hace esto aquí? No Él agarró El vendaje Se lo llevó El vendaje está mal Está dando la comisión ahí Se lo llevó ¿No te estuvo raro eso? Yo me quedé Pancho, mi manager Se fue atrás de él Oye Él empezó a decirle a la comisión Que Pues ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué se lo lleva? La comisión La comisión Nomás se fue así Siguiendo a Pancho Pancho atrás de Nacim Yo no sabía lo que había pasado Hasta que regresó Se regresó Pancho Y dijo Qué cabrones Dijo ¿Qué pasó Pancho? Oye Llegó Nacim Y dijo El vendaje de Margarito Mirenlo Se lo empezaron a aventar Entre el equipo de ellos Yo después Queriendo concentrarme Para la pelea Este Subí al ring Pero yo dije Después de que todo esto pasó Me noqueó Motley Yo dije Bueno Ahora dicen Y quiero ser bien claro Ahora que estamos hablando de esto Mucha gente Mucha gente Ya ves que Dicen que Que usé yeso En el vendaje Quiero Quiero dejarlo bien claro Mucha gente Oye las noticias Y dice Y Ahorita Muchos Y más los puertorriqueños Que dicen Manos de yeso Yo quiero que les quede bien claro Y quiero aclarar aquí Que Dicen ellos Porque en la corte A mí en la corte Cuando yo fui a la corte A mí me enseñaron El colchón Me enseñaron el colchón Y me dijeron Esto es con lo que peleaste Qué ves raro Yo lo agarré Así como lo estoy haciendo Con la servilleta No Yo lo veo bien ¿Lo ves bien? Sí No Pues esto tiene sustancias Similares Al yeso Sí Según Según reporta Los Angeles Times Y aquí voy al detalle Los Angeles Times dice Que el vendaje tenía una mezcla De calcio y azufre Que cuando Se mojan con el sudor Cogen una consistencia Que no puede convertirse en yeso Porque cuando se mezcla con oxígeno Es que se empieza a hacer esa sustancia Pero como no se seca Por el constante sudor Sí hace como una capa De algo Que pudiera Sí Simular Lo que es yeso Lo que ellos llaman Como plaster of Paris Que es básicamente Algo de yeso O sea A eso es a lo que ellos se refieren Cuando hablan De lo que pudo haber estado Esos son los Esos son los dos Elementos que se encuentran Calcio y azufre Por eso te pregunto Cuando ellos se llevan el vendaje Se lo comienzan a tirar O sea ¿Tú crees que ellos Hayan sido capaces De haber puesto eso ahí? Y Quiero Añadirle algo A esa pregunta En un momento dado Cuando se da La vista Sobre esto Capetillo Hasta cierto punto Asume Gran parte de la responsabilidad Diciendo Que esto pudo haber sido Un error De él ¿Cómo tú tomaste eso? Mira Antes que nada Te vuelvo a repetir Cuando Cuando Yo estuve en la corte Ajá O Y antes de que se me olvide No sé si sepan Que después de lo que pasó En la pelea Contra Molly Despidieron Al comisionado Que estaba ahí A Dean No sé si Todavía viva No sé Realmente no sé Pero lo despidieron Por lo que pasó Por lo que pasó Por lo que Hicieron De que Llevarse el vendaje ¿Por qué? Porque Lo que tenía que haber hecho La comisión Ah ok Tiene algo ilegal Dámela Lo encierro Se lo llevo yo El comisionado Ahora estamos hablando De Dean Gracias De Dean ¿Por qué permitió ¿Por qué permitió Que se lo llevaran A andar jugando Con el vendaje? A él lo despidieron ¿No? Y ya Después de eso Ya no estuvo trabajando Después Dean Le comentó A A Francisco A mi manager Dijo No sé qué pasó Dijo Dean Al que despidieron Al comisionado No sé qué pasó El vendaje Yo lo toqué Y no tenía absolutamente ¿Tú no notaste nada raro Cuando lo tuviste? De hecho Cuando me lo llevaron A mí Me lo llevaron Y me dijeron Aquí está Con el vendaje Que este Que 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 intentabas pelear Que intentabas pelear Entonces yo lo agarré Y lo Lo hacía así Y qué bueno Te digo Qué bueno que lo dices Porque ahorita Quiero aclarar Unas cosas Que Que todo el mundo Tiene yesos Ay Pega y se cae Y está pesado No fue así Bueno me lo dieron Yo le dije No pues Pues es un vendaje Normal Para ti Normal Se ve Se ve un poco usado Pero No yo lo veo Yo lo veo Ok Dijeron Que lo habían Que lo habían examinado Y que Eso con lo que tú mencionas Que Que tenía Calcio y azufre Bueno Yo no Yo no lo había escuchado así Pero habían dicho que Que era Algo Algo Que lo puede agarrar Hasta el propio sudor Yo no sé Específicamente a qué se refiere Hasta ahorita Que tú me estás diciendo Si esto lo reporta Los Angeles Times O sea yo estoy sacando La información De un reporte Que ellos hicieron De lo que hizo la comisión Te entiendo No Este Entonces Yo 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 me fui Me fui Pensando Y yo dije Pues qué pasó A mí no Yo no Yo no Digo Yo lo que yo alego Digo bueno Si la comisión O cuando estuve yo en corte Hasta ahorita Que tú estás diciendo Porque yo digo Bueno Si Si algo Tenía algo ilegal El vendaje Pues por qué No lo sacaron Y me dijeron Sabes qué Esto Es lo ilegal Este pedazo Porque esto Se convierte en yeso Y yo creo que Al momento de tocarlo Tú te das cuenta ¿No? Una gasa normal A Yo te pregunto Y Y Verdad Cuando Capetillo dice Y esto está Documentado En prensa Donde él Asume la responsabilidad En un momento Abo él asume La responsabilidad Y dice Mira Quizás es un error mío Esto pudo haber Sido el vendaje De otro boxeador No necesariamente Algo tuyo Que se me escapó En el maletín Pues Considerando lo que Él dijo Bueno Pues quizás Entonces Si el vendaje Que no era tuyo Que era de otro boxeador Posiblemente no estaba Porque él lo dice O sea Él asume la responsabilidad Diciendo Mira quizás este vendaje Se me coló en el maletín Y lo utilicé Erróneamente Con Margarito Eso pudo haber sucedido O sea Pudo haber sucedido Fíjate que Que después de eso Yo tenía tantas dudas Y yo Yo le hablé A él ¿Por qué? ¿Por qué? Dije ¿Por qué razón? Desde que me empezaron A vendar Empezó a chingar Este señor Nacín Que así no No sé Entonces yo le dije A Capetillo Le dije Capetillo ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué razón? La corte me enseña El vendaje Me dice Mijo ¿Y tú cómo viste El vendaje? Dije Pues yo agarré El vendaje Y Y pues lo vi Como cualquier otro Me dijo Él a mí Mijo El vendaje No tenía Absolutamente Nada Dijo No tenía El vendaje No tenía Nada Dije Pero entonces ¿Por qué tanto Tanto pinche show? Le dije Por el vendaje Le dije O sea Dijo Estos cabrones Acomodé el lugar Quieren chingar ¿Qué empezó Desde que te empecé Yo a vendar las manos ¿Por qué estaba chingue chingue? Sí Que está documentado Que si el vendaje O sea Ellos estuvieron Todo el tiempo alegando Pero Sí, sí Tratando de entender Si tú mojas Un vendaje Con calcio Y azufre La sustancia Húmeda Obviamente Días después O sea O meses después No importa Cuando tú veas La gasa Va a parecer normal El efecto ocurre Cuando se mezcla Con el sudor Lo que yo quiero saber Es cuando Capetillo Dice Pudo haber sido Un error mío Que yo haya cogido Un vendaje Que no era de él ¿Tú crees Que eso pudo haber sido Un error? Mira Te voy a ser bien sincero Yo con Capetillo Llevaba Como un padre e hijo Yo con él Era totalmente diferente Y yo sinceramente No creo Que hubiera hecho algo Él Para quererme dañar a mí No, no, no No para dañarte No, no Espérame Lo que yo creo Es de que a mí Todo esto se me hizo A mí muy raro ¿Por qué razón Después de que Anduvieron jugando Con el vendaje Apareció eso O sea Totalmente de acuerdo Yo, eh Como tú me dices Totalmente de acuerdo Claro Que si se hubiera llevado La comisión Ahora en esta Agogación Din El vendaje Se lo hubieran llevado ¿Sabes qué? Lo hubieran encerrado Yo digo No, pues Capetillo Hizo esto Yo creo porque Encerraron el vendaje No hubo Sí, que pasó ahí No hubo gente Que estuvo pasando No hubo gente Que tocaron el vendaje Entonces Yo lo que quiero pensar Más Yo no sé Pero imagínate Si estuvieron Avendando el vendaje Ellos pudieron hacer Con el vendaje Lo que ellos Lo que ellos Quisieron, ¿no? Yo realmente No sé Te digo Yo de verdad Yo no creo Sinceramente Que Capetillo Hubiera hecho algo así No lo creo ¿Y por qué tú crees Que entonces Él asumió esa postura? En el sentido de Que quizás Pudo haber sido Un error de él No Quizás Sinceramente Haz de cuenta Que él a mí no Él a mí no me comentó Absolutamente Mi hijo Me dijo No había nada En el vendaje Ok Ok Y eso pasó Digo Sinceramente Yo le creo Claro O sea Es la persona Que ha estado Siempre Siempre contigo Yo puedo entender El hecho de la confianza A mí lo que me llamó La atención Y te lo quería comentar En plena confianza Y con mucho respeto Lo que se ha documentado Por eso cuando leí Que él dice Ahora Espérame Yo quiero invitar A todos esos periodistas A Time Y no nomás a él A A Todos los periodistas Que dicen Periodistas Noticias Lo que tú quieras Yo los quiero invitar Creo yo Que deben de tener El vendaje ese Todavía En la comisión O en algún lugar En la comisión O en algún lugar Yo los quiero invitar A ellos Que vayan Y chequen Porque Todo el mundo Y las personas Que no saben Pero digo Hasta a Coto Voy a meter yo Aquí en eso Yo creo que Que él sabe Que no puede haber algo Imagínate O sea Y eso en tus manos Como dicen ¿No? Y eso Ya Ya dejaste bien en claro Que Que es una sustancia Que se moja Y entonces correcto Tú crees De todas formas Si esa sustancia Se moja Y se hace como Como y eso Imagínate Que va a pasar En los nudillos O sea Si porque no está Fijo en la mano Se estaría moviendo Y tú estarías Impactando O sea imagínate Pues o sea Me lastimaría yo Las manos Pero yo quiero invitar Porque a mucha gente Le meten ideas En la cabeza Todos dicen Que traía yeso O sea Piensan ellos Que es un yeso Si como si uno Se rompe la mano Exactamente Entonces yo quiero Dejar bien en claro Y no nomás A toda la afición A los periodistas A los que han metido Todo esto Que vayan A la comisión O a la Y examinen el vendaje Examinen el vendaje Y lo vean Y ellos den su opinión Después de verlos Ellos Porque una cosa Es decir O repetir Sin ver Exactamente O sea Por qué razón Piensa Todo el mundo piensa Y qué bueno Que tú lo estás mencionando Ahorita aquí Todo el mundo piensa Que es yeso Como cuando te quede la mano O sea no Pues le va a pegar Pues lo va a desmadrar Es correcto Le va a hacer cortadas Por donde quiera Lo puede hasta matar No es así O sea No es No es Vilmente El yeso Que dices tú Que encontraron Más yo Tengo Miles de dudas Ok No con Capetillo Con Capetillo Yo te digo Yo hablé con él No tiene Igual Creo yo que Capetillo Me dijo ¿Sabes qué mijo? Me equivoqué Hice algo mal Pero no Él me dijo ¿Sabes qué mijo? El vendaje No tenía absolutamente nada Esos cabrones Ya ves que cuando empezaron Desde que empezaron Tenían 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 Bueno Mi trabajo Era obviamente Decirte lo que sea Cuando te suspenden El año Se apeló Esa decisión Yo Yo decía Y yo le decía A mis managers O sea Pero se apeló O sea Ellos tienen una suspensión Las suspensiones Se pueden apelar Y desgraciadamente No lo hicieron ¿Y por qué no Apelaste la decisión? ¿Por qué Te dan el año De suspensión? No Yo les decía A mis managers Esa donde yo iba Yo les decía A mis managers Oye ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué me van a parar un año? Que porque encontraron algo Bueno Pero es que A mí no me lo enseñaron A mí no me dijeron Absolutamente nada Nomás me dijeron Esto es El colchón Tenía algo Ok Bueno Y No pues Te van a tener un año Bueno Yo no pude hacer Absolutamente nada Yo les decía Yo a ellos Por favor Encárguense O sea Es demasiado Yo creo que yo estoy En mi mejor momento Sufrí una derrota No por Por nada Sino por Por mi culpa Sí quizás Pues no haber entrenado No haber entrenado Como había entrenado Otras veces Pero por favor No pues se pasó el año Duré más del año Sin pelear Quería preguntarte de eso Porque entonces Llega la pelea Con Manny Pacquiao Yo senté a Cotto En esa misma silla Y Cotto me dijo Yo le pregunté Si él entendía Que Manny Pacquiao Era un boxeador Que 108 libras Moviendo peleadores De 154 Básicamente El daño Que tú tienes En tu ojo Es de la fractura En el hueso orbital Que él te da Con sus manos Tú sentiste La pegada De Manny Pacquiao Te parece Normal Es normal Tú entiendes Miguel Cotto Me dijo Tú puedes coger A un Me dio una analogía De un pelotero Que se llama Omar Vizquel Y Omar Vizquel Es un shortstop Pequeño Y me lo comparó Con Barry Bonds Y él me dice Tú crees Que Omar Vizquel Comiendo Alimentándose Con vitaminas Y todo bien Puede llegar A tener el poder De Barry Bonds Y yo le dije Que no Barry Bonds Es el ¿Verdad? Entre comillas El máximo honronero En la historia De las grandes ligas Él diciéndome Que él entiende Que hubo algo raro En la carrera De Manny Pacquiao Tú sentiste Su pegada Eso te costó Más adelante La lesión del ojo ¿Tú crees Que Manny Pacquiao Es un boxeador Limpio O tú crees Que hay algo raro En su carrera? Mira Héctor Yo siempre lo he dicho Sí Pega muy fuerte Me quebró El hueso orbital Que nadie jamás En mi carrera Lo hizo ¿No? Se habló mucho De que algo tomaba Algo comía ¿Qué sé yo? ¿No? De Manny Pacquiao Yo sinceramente No lo creo Tal vez Decía yo Valdés Que uno nace Siempre decía eso él Uno nace con la pegada Así ustedes viejos Así como ustedes Siempre la pegada Se va contigo Cuando tú te mueres Tal vez Digo Yo no A mí Mucha gente Me dice No Manny Pacquiao ¿Cómo puede ser posible Que vas subiendo de peso Y van noqueando peleadores? Oye El tema Vio a ti Sin problemas O sea Inclusive en esa pelea Y te lo digo Porque yo sé que estaba Recibiendo mucho castigo Y siempre me acordaba De eso Yo prefiero Morir en el ring Que bajarme Con deshonra Y Manny Pacquiao Miraba a la esquina Y decía Páralo Y tú Para adelante O sea Y como quiera Tú entiendes Que tú no ves eso Tú crees que Y sabes por qué Héctor Yo siempre Siempre cuando yo estaba Revaldín Yo decía Que un golpe Puede terminar Así vayas perdido Toda la pelea ¿Qué le pasó A César Chávez Con Taylor? De las peleas Que más me dolió Quiero que entiendas Que Chávez Cogió a muchos Puertorriqueños Y los ganó So acá Nosotros lo veíamos Pero lo veíamos De reojo No era que éramos fanáticos Era que lo veíamos Porque era bueno Esa pelea de Medrick Taylor Oye Ahora que lo mencionas ¿Verdad? Ya que te tengo aquí ¿Tú crees que debieron Haber parado esa pelea? Bueno No Dímelo Yo sé que es tu ídolo Pero ¿Tú crees que la debieron Haber detenido? Bueno Déjame decirte yo algo Quedaban 12 segundos Si tú me preguntas Bueno ¿Qué te dicen? El referee habla contigo Antes de que te subas al ring Todos los referees Sí Ok Así que en 8 segundos Si tú tumbas al peleador O se sigue corriendo Le cuento hasta que La campana suene Claro Entonces Parar la pelea Chávez Yo no creo Bueno ¿Cuántas peleas han parado Que no tienen que pararla Si la paran? ¿Por qué la paró? No, no, no 12 segundos Medrick Taylor se cae Se levanta Quedan 12 segundos Sí El árbitro le está contando Le coge los guantes Lo mira Y hace así Si esa pelea Se le hubiesen parado Antonio Margarito Tú no hubieses O sea Si hubiese sido a ti Olvídate de que es Medrick Taylor Tú no hubieses querido Que pararan esa pelea No Después que tú estás ganando La pelea de tu vida Yo no A lo mejor Miguel Cotto Sí ¿Por qué? Porque no aguanta O sea Tal vez Pero digamos Digamos Medrick Taylor dijo O sea Todo mal Porque estaba mal Sí, no, no Pero estaba quieto Créeme Él estaba quieto En la esquina Él se paró Le dio los guantes El árbitro hizo así Y lo acabó Pero si tú lo ves O sea Tal vez estaba quieto 12 segundos No Son 10 los que les cuentan Son 8 Sí, pero quedaban 12 Quedaban 12 segundos En el reloj Sí, sí, sí Yo entiendo todo eso ¿No te molestó que la pararan? No, y no porque sea mi ídolo Y de verdad Te soy bien sincero Lo agarró bien Lo tumbó Está bien Se levantó Si yo te veo Tú lo hubieses parado Tú de referee No, pues yo no O sea Yo a mi criterio Como yo lo vea Está bien Pero tú hubieses Si yo te veo parado a ti Y tú estás borracho Y te veo los ojos Y estás así Porque Mary Taylor no estaba Sí, estoy bien No Él estaba Él estaba mareado Te vi pararte y me asusté Yo dije Aquí me van a meter un leñazo A mí aquí Para mí Para mí, vea No es porque Es mi ídolo Fue mi ídolo No Yo creo No la hubieses parado O sí No Como tú lo viste ¿Tú viste la pelea? No, yo lo vi Yo hubiera dicho Pues no soy referee Pero yo hubiera dicho Pues no, pues Termina la pelea No Si yo fuera Porque yo me pongo en el lugar De Mary Taylor Yo hubiera dicho ¿Por qué me la paras? Así como él dijo Sí, pero si tú hubieses sido el referee Si yo hubieses sido el referee Yo no paraba la pelea Si tú hubieses sido el referee Ah, no Pues digo Yo te doy la razón a ti Si tú crees que no tuvieron que haberla parado No sé por qué la pararon entonces Pero yo lo que yo digo Es eso Que sí Sí estaba parado Pero creo que no estaba bien Al cien por ciento Yo me agarro de esas cuerdas Tú te tapas Mira 12 segundos se van Sí Bueno, yo cuando te paraste Básicamente me estaban contando Dos en el cielo Yo dije Si usted se para aquí Me vende Pero nada Como lo mencionaste Eso fue una pelea Que mi papá y yo vimos en casa Y Verdad Yo Mi papá era fanático de Chávez A mí me gustaba Me gusta Su carrera Lo admiro Pero Llega un punto En que uno dice Ya estaba cansado De verlo ganar Eso cuando Frankie Randall le ganó Todo el mundo dice eso En mi casa Todo el mundo se ha acostado a dormir Mi papá me dijo Ay, ese es Frankie Randall Chacho Eso no le va a ganar Y se lo ganó Cuando nadie lo esperó Una super pelea Mira Cotto siempre dijo Que no iba Que no iba a volver a pelear contigo Él cuando sale lo de Moseley Entonces él se monta En 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 el En el pensamiento De que Si pasó con Moseley Entonces eso fue lo que pasó En mi pelea Lo cual Tú sabes No hay una gasa No hay nada Ellos alegan de una foto Ok Quiero preguntarte esto primero Tú has visto La famosa foto De la que habla Miguel Cotto Tú la has visto O sea La has tenido de frente Sí, de hecho En el Face Off La enseñó Se llevó su Se llevó su tablet Y me la enseñó ¿Ves esta foto? Sí, sí Yo la he visto Yo 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 tengo la foto Yo la tengo ahí También en una tablet En aquel momento Tú le dijiste Que tú no viste nada Yo no estoy diciendo Que veas la foto Para que veas algo No eso es lo que yo estoy diciendo Yo la voy a poner aquí Tú decides Pero yo sí quiero que tú me digas ¿Qué es lo que tú ves? Porque No porque te acusen No porque él diga que sí O que no Es que Él dice que él ve algo roto Yo no soy boxeador Yo nunca he tenido guantes Yo sé Bueno, yo tuve unos guantes ahí Para pelear ahí Con mi abuelo Porque me llenaban la cara de dedos Donde yo vivía Me enseñaron a boxear Para ver si le podía meter Dos leñazos a alguien Y quiero que te diga la verdad Me di cuenta Que no podía ser boxeador Pero dejaron el bullying ¿Me entiendes? Yo también Pero Esto que Esto ¿Verdad? Y yo espero que producción Pueda hacer el trabajo De presentarle la foto Yo la miro Ok, pero yo no entiendo Porque yo no soy boxeador O sea, yo no sé Mira la foto Mírala aquí Mírala Mira la foto Mira la foto ¿Qué es lo que Él pudiera ver ahí? Que le puede llegar A hacer pensar A él y a los fanáticos Del boxeo Ok, sí Recuerdo Recuerdo que Cotto me dijo Ok Me dijo que Que la gasa estaba rota Yo le dije En aquel entonces Dije Rota Pues de donde lo veo rota Yo veo Yo veo algo negro Y eso negro ¿De qué es? Lo negro No sé Quién En la foto Que el señor Y esto que está Al frente ¿Cómo es gasa? Eso es gasa Mira Es gasa Sí, es gasa Pero si ves aquí Alrededor ¿Por qué está negro? O sea, ¿por qué? Sí, eso Yo no lo sé ¿No? Ahora Si Cotto dice Que supuestamente La gasa no se rompe Está mal Para empezar ¿No? Está mal Porque si Y tú dices que no sabes Pero si tú agarras una gasa No, te digo que no sé Porque realmente No soy boxeador Ok Para empezar Si Cotto dice Que la gasa no se rompe Está equivocado ¿Por qué? Porque si tú agarras una gasa Y yo Yo te lo voy a decir Si tú agarras una gasa Y a la gasa La agarras de aquí Y tú Le haces así Así De un lado Se rompe Ya rompe ¿Sabes por qué? Porque cuando te vendan ¿Sabes cómo rompen la gasa? No utilizan tijeras Te están vendando Y dice Bueno, creo que Cotto Nos va a estar escuchando Cuando te vendan O pregúntale a él Usa las tijeras Para cortar la gasa No las usan ¿Por qué? Se están vendando Y se apoyan en el vendaje Y hacen esto Y la gasa se rompe Ok Es totalmente mentira Que la gasa no se rompe Entonces Si hacen esto Y la gasa se rompe Pues sí rompe Entonces, ok Si Cotto dice Que la gasa está rota Claro Si tú miras Esa foto Y es de un boxeador Que peleó contigo Si fuera El vendaje Yo no le hiciera de pedo Yo no le hiciera de pedo ¿Sabes por qué? Tú no ves No, no, no Deja de lo que yo vea Porque la gasa Por el movimiento Claro Está en movimiento Está como los guantes O sea, la gasa Sí se puede dañar ¿Por qué razón no se puede dañar? Ok ¿Tú crees que si yo agarra las tijeras? Pregúntale a Cotto Dile a cualquier peleador Siempre usan tijeras Te vendan Y donde van a hacer el corte Usan tijeras No lo hacen así Agarran la gasa Y ahí mismo Nomás le dan así Y la gasa se rompe Entonces No, eso Eso a mí sinceramente Producción pone la foto en pantalla Para que la gente la pueda ver Yo quería ver eso Porque yo miro la foto Y yo pues No, y digo Tal vez no sabes Pero ahora sí que yo te lo dejé Hector Le daré a ti Claro Para que investigues eso bien Claro O sea ¿Cómo Cotto está diciendo Que no se puede La gasa romper? O sea Yo te quiero Yo te quiero preguntar algo Fuera De que fue Nacir Richardson De Margarito Le restó A mí sinceramente Ok Yo te lo voy a poner A mí Cotto Se me hace muy maricón Sinceramente O sea Te lo voy a decir yo así Si a mí me ha ganado Y me ha ganado un peleador Y me ha ganado un peleador Ah Trae eso en la gira Ni de pedo la hago Me ganó Se vio Es lo que yo siempre decía Bueno Entonces en las quijadas Yo me puse yeso Me puse algo Para que no me moviera Con sus golpes Que pinches golpes De niña No O sea Bueno Te lo digo Sinceramente A mí me enseñó ¿Sabes qué? Te ganó Mani Paquedo Te ganó Vamos a ponerlo Si Mani Paquedo Te ganó Porque traía El vendaje eso Y que tal vez Traía algo En el Yo ni de pedo la hago ¿Por qué? Porque me ganó bien O sea Cotto ¿Por qué razón Utiliza? No nomás Cotto Ya ahorita hasta Maravilla Martínez Dice que por eso le gané Sí Ahora todo el mundo Dice Dice Quiere hacer leña Con el árbol caído ¿No? Sinceramente Trato de Trato de De que todo A mí las cosas malas No me entran No Las hago Tú te ves Bastante en paz Con las cosas Que la gente Ha dicho Y lo que se pueda pensar De ti Así que Eso ¿Verdad? Al fin de cuentas Yo creo que eso Es lo importante Como tú te sientes Es que No, no, no O sea Y además Cotto estaba Chingue, chingue Y el sievoso Su tablet Y vio Que lo enseñaran Bueno Realmente Quiero decirle yo así Pinche maricón ¿Por qué? ¿Cómo la gasa Derrota tal como Como se la di? Pues o sea No logro entender yo eso Esa noche fue mejor que yo Cuéntame tú O no nomás tú La fanaticada La gente Bueno, tú lo dijiste En la primera pelea Hablamos ahorita De la primera pelea Y tú aceptaste Que él te estaba ganando En las tarjetas Sí, claro En una pelea de boxeo Él estaba haciendo Esa noche En cuestión de la estrategia Y lo que le estaba haciendo Mejor que tú La pelea En los rounds Ya después del 10 Él se vio complicado Y termina perdiendo Entonces nos movemos Y llega Esa segunda pelea Con Miguel Cotto La cual Se dio el famoso Face off La tablet Tú le dijiste Lo que pensabas De frente Esa pelea Se dio Y ahí mismo Donde se sentó Miguel Cotto Yo le expresé Y le dije Yo Y te lo puedo decir De frente Yo iba a Miguel Cotto Yo quería que Miguel Cotto Ganara Es puertorriqueño ¿Me entiendes? Lo conozco Es un chamaco Que seguí su carrera Nada en contra tuya Que sencillamente Tú eres mexicano Y él es puertorriqueño Claro, claro Pero también le expresé Que no me gustó La manera En la que terminó La pelea Porque yo no sentí Que fue una venganza A qué yo me refiero Pues yo quería Que la segunda pelea Hubiese terminado Como terminó la primera Que Antonio Margarito Hubiese dicho No voy más Claro Después que uno lee Que tú prefieres morir En el rinco Ya yo sé que eso No iba a llegar Eso yo Eso yo lo puedo entender Pero a mí me hubiese gustado eso Y yo creo que la pelea Iba muy bien Él iba posiblemente Más o menos Igual que en la primera pelea En el sentido De ganando los asaltos Y atacándote Sí Pero tú tenías Un problema en el ojo Sí Y él atacó ese ojo La estrategia fue Obviamente Lastimar tu ojo Hasta el punto En que los doctores Paran la pelea Yo vi un video El cual yo te voy a mostrar ahora En el que Vas a ver Varias cosas que has dicho O varias cosas que hiciste Cuando termina ese último El asalto donde paran la pelea Que yo te voy a decir la verdad Cuando No eres un hombre Que hablas Y no lo demuestras Sí Tú tenías el ojo jodido No había manera Ese ojo No había break O sea Tú me puedes decir a mí Que tú veías Tú no veías Sin embargo Esto fue lo que tú hiciste Cuando se acabó ese round Y te lo digo Que yo lo estaba viendo Y yo decía O sea Este tipo es en serio De verdad Mira esto Mira esto Espérate Disfruto hasta la segunda pelea Todas las peleas Disfruto Ok Mira esto Mira este video Mira cuando se acaba El round Agarra la tabla Mira como tú haces Cuando viene Que ya se iba a ir Ok 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 Cuando tú me haces Ese gesto Y obviamente A los que están viendo La entrevista Esperamos ponerle Por lo menos Un pedacito Para que puedan ver Lo que él está viendo ahora Tú haces un gesto Así O sea Para Antonio Dos veces Así Dos o tres veces ¿Qué era ese gesto? Lo mismo que pasó En la primera pelea Mira Déjame decir Héctor Tú me querías Emborrachar Para hablar de más No 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 Y no es No es cierto Estoy bromeando Si acaso es eso Estamos bebiendo lo mismo Estoy bromeando Mira Héctor Como yo te lo mencioné La primera pelea Yo sabía Imagínate Que hubiera pensado La afición El público Y yo dije Sabes que no Pues porque me Si yo iba Si íbamos empatados En la pelea No es cierto Yo sabía que yo iba Perdiendo esa pelea Y esta segunda pelea también Y esa segunda pelea también Ok Si también iba perdiendo la pelea yo Lo único que yo te puedo decir En esa pelea Ok El doctor a mí me dijo Cuando yo le dije Voy a pelear Me dijo Margarito No pelees Porque tu ojo Tu operación está muy reciente A ti te van a dar un golpe Y se te va a inflamar el ojo No pelees Espérate un año No Yo no le hice caso al doctor No estoy bien Le dije Doctor Pero si me dan un golpe Cuando boxeo Cuando ojo es paren Me dan golpes No Pero no es lo mismo Tú traes tu careta Y te protege Te protege algo Pero si te dan un golpe Se te va a empezar a hinchar Está muy reciente tu operación No le hice caso Yo peleé Dije No me va a pasar absolutamente nada Todo va a estar bien Voy a volver a ganar a Cotto Entonces Yo por esa razón dije ¿Tú sabes Quién entrenó a Cotto en esa pelea? ¿La segunda pelea? El cubano El cubano Ok Fíjate que Yo dije eso No nomás yo Todo el mundo sabía Que los últimos Dos, tres rounds Antes de terminar Una decisión Cotto no era el mismo Cotto Ya no era el mismo Como digamos Como en el sexto En el séptimo Ya Se desgastaba Se desgastaba ¿Qué fue lo que pasó En la primera pelea? Que yo siempre dije No Yo lo voy a agarrar Y lo voy a agarrar Y lo voy a agarrar Cuando empezó a retroceder En esa pelea Si tú más no recuerdas En esa pelea Ya era Era lo mismo Que la primera pelea Y por esa razón Yo hice esto Se va a ir Dime tú O que digan los aficionados O los que nos van a ver ¿Por qué razón No me dejaron seguir En esa pelea? Sí Dime la verdad ¿Cuánto veías por el ojo? Cero Mi ojo estaba hinchado No Sí veía borroso No te digo no Tú dijiste no Que él me puso los dedos Y yo lo vi No Yo no creo que hayas podido Ver por ese ojo Bueno Pero tú hubieses estado Dispuesto a arriesgarlo Por pelear No Claro ¿Por qué? Porque yo iba a pasar Lo mismo Que la primera pelea Y yo te lo puedo Digo nomás Porque no me dejaron continuar Te voy a decir yo algo Coto Hubiera quedado Mejor Super cabrón O como tú lo quieras poner Si hubiéramos terminado Si me hubieran dejado continuar Y hubieran terminado la decisión Mira A mí me Me cae el hocico ¿Por qué? Porque te ganó Porque me iba a ganar Me ganó No por el ojo Te ganó No me ganó y punto Y ya está La primera pelea me iba a ganar Y ahí igual Él hubiera quedado mejor Si me hubiera ganado Por decisión Porque no caos Nunca Coto vuelvo a pelear Y no me noqueas nunca jamás Pero Hubiera quedado mejor él Hubiera quedado mejor él Si lo hubiera dejado continuar Me hubiera dejado continuar Y termina la decisión Me va a ganar Me iba a ganar Porque llevaba la pelea ganada Hubiera quedado mejor A que me la hubieran parado Porque Hubo muchas dudas Dijeron ¿Sabes qué? ¿Qué hubiera pasado? Si lo hubiera dejado continuar A lo mejor se lo acaba a Margarito Y yo Yo te aseguro Que yo me lo hubiera acabado ¿Qué pasó? Cuando Cuando pararon la pelea Brincaron los periodistas Lo primerito que le preguntaron a Coto Coto ¿Cómo sentiste la pegada? ¿Igual? ¿Diferente? No, la pegada La Así era La pegada está igual Entonces Si la pegada estaba igual Y si él dice Que yo hice trampa Entonces Si tú me preguntas Si yo me peleo contigo Y en lo primero Traes como dice No sé qué tanto Le metieron a Tu vendaje No cabrón No me chingues Me dices Con un pinche marro Con un marrón Y entonces Entonces ¿Por qué? Si la pegada estaba igual ¿Por qué dice él? Que yo le hice trampa O sea No, no me cabe en la cabeza Mira Ok Manny Stewart En esta ocasión No sé Si alguna vez lo entrenó A él Creo que Manny Stewart Cuando yo peleé con Centrón Sí Y Manny Stewart Estuvo Entonces Manny Stewart dijo No ¿Sabes qué me dijo Cotto? Le dijo a mi manager Sergio Díaz Que gracias a Dios Pararon la pelea Porque ella sentía que Que se iba En esos rounds Entonces Bueno Bueno, para hacer justicia Yo lo entrevisté En One and One En esta misma ¿Verdad? En este mismo programa Y él me dijo Que él estaba preparado Para terminar la pelea Claro Estaba agotado Había sido una pelea Activa Pero él O sea Quiero ser justo con él Sí Él me dijo Yo hubiese terminado la pelea Yo hubiese podido terminar ¿Tú entiendes que no? Como en la primera Claro O sea ¿Tú entiendes Que él no hubiese podido terminar La segunda pelea? Viera pasado lo mismo O sea Mira Yo Yo sinceramente Me doy de topes en la cabeza Porque digo ¿Sabes qué? ¿Por qué? Si yo dije que Que más pronto iba a empezar A presionar Y no lo hice Dejé todo para el último No me importa Porque era mi forma de pelear Era mi forma de pelear Y así era Iba de menos a más Pero Cotto Te puede decir lo mismo O sea Lo mismo ¿Sabes qué? Pues en la primera pelea Pasó lo mismo En los últimos rounds Se fue Y aquí mismo Se hubiera ido En los últimos rounds ¿Por qué? Porque me lo iba a acabar Él da una Mira que se ve bien limpio Ahí Cotto Después les enseña la foto Imagínate Cotto bien Esta es la segunda Pelea Me imagino Cotto está golpeado O sea Él sabe O sea ¿Por qué razón Dijo él? Se tiene la misma pegada Entonces Él sabe Él está golpeado Él sabía Que dos rounds Más No los iba a aguantar Iba a pasar lo mismo Él Creo yo Se imaginó Lo mismo Que la primera pelea Dijo Ay Bendito Dios Que paró la pelea ¿Por qué? Te voy a decir No, no Quiero ¿Por qué? Porque estaba en Nueva York Nueva York Es su casa Digo Estamos en Puerto Rico Pero No, no Y te voy a decir algo Estamos en Caguas Bueno De dónde es él De dónde es él Bueno A ver si no me están esperando La gente aquí afuera Para agarrarme a pedazos No, no va a pasar Quiero que escuches lo que Lo que él dice En la transmisión After the fight Was stopped You went to Margarito's corner And stared at him For what seemed like Quite a while Why? Just to look at him No I Taste My victory On him You're known as a very good sportsman Usually after fights We see you embrace your opponent How do you feel about Antonio Margarito Right now After that fight He means Nothing to win Oye la gente Claro Lo que quiero preguntarte Él me ganó Y totalmente de acuerdo Pero yo solamente te digo eso Él hubiera quedado como un puta Un super cabrón Si hubiera dejado continuar Que se Y no te miento Si hubiera dejado la decisión Me hubiera dejado continuar Salimos de la decisión Y claro Que por supuesto Me gana él ¿Por qué? Porque él Pero tú entiendes que hubiese sido mejor Para él haber perdido por una decisión Que No, no Haber ganado por una decisión Yo he perdido yo Que hubiese sido mejor Para él ganar por una decisión Claro Que haber ganado porque la detuvieron Claro Porque quedaron dudas Ok Mucha gente dijo Bueno Te la pongo yo a ti así Pensando nada más En que tú caminando O sea Si yo quiero vengar algo Y tú estás caminando a tu esquina Con el ojo casi cerrado Diciendo yo lo tengo Pues No No Yo hubiese querido verte de otra manera En el sentido de Peleando ¿Me entiendes? Sí Yo hubiese sentido mejor Una victoria sobre ti De parte de él 12 asaltos Porque ya me dijiste Que no No te ibas a noquear Yo sé que no Yo sé que no iba a pasar Él me ganaba Me ganaba por decisión Y punto Nunca jamás Y a esta edad te lo digo Menos ahorita Porque dices Menos ahorita O sea Tú piensas que al día de hoy Imagínate Volviendo a pelear Mira Yo me mantengo Haciendo ejercicio No eso boxeo O sea Que tú lo harías Claro ¿Por qué? Porque Espérate Tú me estás diciendo Que tú pelearías nuevamente con él Cuantas veces sea Y cuantas veces quieras Peleo yo con él Porque Realmente Es una niña Y pega como La boxeadora Ya está pegando más fuerte Que él Es un hecho No tiene pegada Es lo que yo digo Bueno ¿Por qué razón? Pero tienes que reconocer Que es talentoso Para peso welter No tiene pegada Para mí Para los ligeros Y los ligeros tal vez Si 140 135 Si 147 No tiene break No, no, no Ok Está bien Esa es tu opinión Y se te respeta Y obviamente Pues yo sé que Pero me asombra que dices Yo pelearía ahora O sea Y va a ser lo mismo Sería lo mismo Digo Mira Déjame te digo yo algo Tú sabes que han hecho Peleas de exhibición Déjame te digo yo algo Sí Yo estoy dispuesto Déjame te digo yo algo No y mucha gente Lo dice Porque no Aunque sea Hacer una exhibición Contra Cotton Porque te queremos ver otra vez Cotton porque lo dijo Él no quiere Yo te voy a decir algo Tú quieres Yo quiero Para que le quede bien claro Déjame te digo yo algo a ti Pero que es lo que tú quieres Aclararle a él ¿Por qué tú harías una pelea más? Porque es un malicón Y dice Es que él dice Él dice Déjame te digo lo que yo te quería decir Piensa Piensa que en esa cámara que está ahí Miguel Cotto te está mirando a Naimo Y tú le quieres enviar un mensaje a él Cotto Mira Yo te quiero decir a ti Si vuelves a pelear conmigo Y me aguantas la decisión Te doy dos millones de dólares Si tú me aguantas la decisión Y no paran a pelear Es que jamás Cotto 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 si me llegara a ganar Que no lo creo Solamente sería por decisión Y no por knockout Yo estoy dispuesto a decir Yo lo noqueo Aunque sea Así como tú dices Cuando Chávez noqueó Taylor Hasta en el último asalto Como tú quieras Y como me la pongas Ok Pero Cotto No me puede aguantar una decisión a mí Y que le quede bien claro Cotto Si yo volviera a pelear ¿Cuántas veces volviera a pelear? Tal vez me gana Del 1 al 10 Al 11 Pero una decisión No me la gana Porque lo Te noqueo Cotto nuevamente Y no estoy buscando nada Simplemente Es tu sentir Si Claro O sea Es mi sentir Ok Ahora aquí está Antonio Marranito El Tornado de Tijuana Si me quieres pelear Y yo te doy dos millones de dólares Si me aguantas una decisión Bueno Ya sacamos eso del camino ¿Está bien? Dame puñito ahí Te dejé ahí Porque yo sentía que tú querías Pues yo te ¿Sabes? Para que te tirara eso Tú sabes que yo senté a Juan Manuel Márquez ahí Bueno no ahí Estuve en su casa Tuvimos una gran conversación Pero él hizo unas expresiones Algo controversiales en México Porque él dijo que Canelo Álvarez jamás sería el mejor boxeador en la historia de México Pues por los pesos Por los acuerdos ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué opinión tiene Antonio Margarito de Canelo Álvarez? Mira ¿Puede llegar a ser más grande que Chávez? Héctor mira Digo Tal vez Tal vez si lo digo que sí Tú vas a decir No Porque tu ídolo es Chávez No mira Simplemente No nomás yo lo digo Y digo Yo no sabía hasta que me comentaste Que Juan Manuel Márquez dijo que no Mira No nomás yo Mucha gente dice Y creo que la gente ya se está dando cuenta de Canelo Ok Que él pelea con el que él quiera Te voy a poner un ejemplo Bueno tal vez te gané Porque ha subido mucho peso Me hubiera dicho tal vez quizás Manny Pacquiao Manny Pacquiao ha demostrado y le ha ganado a peleadores De un buen nivel Ahí yo no tengo ninguna duda de Manny Pacquiao Pero la gente dudaba de Canelo cuando peleó con Golovkin Se ganó a Golovkin Bueno mira Mira Sí Totalmente de acuerdo Se ganó a Erislanda y Lara cuando nadie quería pelear con Erislanda y Lara No pues le dio la chance Está bien No sé Yo totalmente de acuerdo con eso Ahora Sí le ganó a Golovkin Quedaron dudas Pero déjame decirte yo algo Golovkin Digo antes había ido a llevar la carrera de Canelo Golovkin ya no era el mismo Ya Golovkin No le iba Era un buen peleador Que le podía dar guerra Pero ya la edad La edad En esa edad para el boxeo ya no es lo mismo Cuando tengas 28, 30, 32 años Que estás en tu prime Exactamente Entonces Creo yo que Juan Manuel Márquez por eso mencionó eso Pero para ti ¿Puede llegar a ser Más grande que Julio César Chávez? No Imagínate Chávez con quien peleó en esas peleas Dime tú Sí, sí, no Canelo con quien ha peleado A mí No nomás a mí A cualquier peleador Un peleador de un buen nivel Digo yo no digo que sea malo Canelo O sea, jamás O sea, ha aprendido demasiado Y va para arriba Pero lo único que yo digo también Es de que Le han puesto peleador de bajo nivel O sea Digamos ¿Cómo pelear en semicompleto? Con 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 un peleador que sé que voy a ganar Sé que no es peligroso para mí Yo te peleo Y Con Con X persona Que la traen de no sé de dónde Que Las puras peleadas Hizo allá Pero alguien que venga Y pelea en Estados Unidos Y que Ah cabrón Un peso medio Un peso semicompleto Está bien cabrón O sea No es así ¿Por qué? Porque Está bien Mis respetos Le han sabido llevar su carrera Pero la gente ya se está dando cuenta Héctor Que 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 no es así O sea Pelear con Con puros de bajo nivel O sea ¿Por qué razón? No voltea a ver a Benavides Es lo que yo siempre he dicho Dicen Bueno ¿Por qué no le pelea a Benavides? ¿Por qué? Él dice que la pelea se va a dar Pues se va a dar ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar? Cuando le digan Canelo no Pues ya tiene sus treinta y tantos años Ya Canelo ya Ya no es el mismo Es lo que pasa Es lo que le pasó a Golovsky Sí Le ganó Canelo Esa pelea se tardó Se tardó también Esa pelea en llegar Se tardó Por eso es lo que te digo En una entrevista Tú mencionaste Que en la era de Tito Tinida Y Oscar de la Hoya Canelo Álvarez Ambos lo hubiesen noqueado Claro Este es un hecho Es que es a lo que yo voy O sea ¿Tú estás seguro? Que en la era de Tito Y de la Hoya Si Canelo Álvarez Hubiese estado en la 147 libras Lo hubiese O la 154 Lo hubiesen matado Claro No dura Imagínate Oscar de la Hoya Tito Trinidad ¿Con quién peleó Tito Trinidad? Sí Con crema y nata O sea Es como decimos nosotros Con los mejores que hubo ¿Y Canelo? Bueno Déjame decirte yo algo Tal vez ahorita Le tocó la suerte De estar a Canelo Donde no hay buenos peleadores Tal vez Que esa no es culpa de él No es culpa de él Pero que no vengan y me digan Ay Oye Imagínate Siendo de Puerto Rico Tú Imagínate Tú nomás solamente dime ¿Tú crees que Canelo? Tú me estás entrevistando ahora Sí Bueno ¿Tú crees? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Tú crees que Canelo? No Te quiero preguntar eso a ti Porque tú eres puertorriqueño Claro Y digo ¿Tú crees que Canelo En la época de Tito Trinidad Le hubiera ganado Canelo a Tito Trinidad? Dime para pegarte con el vaso Pero ese Oye No No es posible O sea no es posible O sea ¿Cómo? O sea estás hablando Sin embargo Estás hablando Mira Déjame decirte Pero mira te voy a decir algo Yo le pregunté eso a Tito Yo tuve a Tito este season Aquí ¿Y sabes lo que él me dijo? No Te puede sorprender Ah no puede ser Sí ¿Qué te dijo? Me dijo Que hubiese sido un pelión Que se hubiesen ido al toma y dame No Y quizás una decisión No No Tú le dices a Tito Trinidad Que no Que Tito lo noqueaba No Lo noquea Ok Es que estás hablando de Tito Trinidad Y de Canelo O sea no puede ser posible Imagínate No yo solamente te estoy diciendo Lo que me dijo Tito No no Digo No sé si Bueno quizás tú sabes No sé por qué razón Tito dijo eso Porque Bueno más tan solo que vea Con quién ha peleado Tito Trinidad Lo que pasa es que yo creo Y verdad Esta es mi opinión Y no es mi entrevista Es tuya Pero ya que me estás haciendo preguntas Tú también Pues qué rayos Ya esto se fastidió Pero Yo creo que Canelo A nivel defensivo El Canelo de hoy El Canelo que hemos visto Su evolución Yo creo que Yo creo que ustedes los mexicanos Son bien severos con Canelo Son muy fuertes Y yo creo que él A nivel de carrera Yo creo que él ha hecho Lo que se le ha puesto al frente Si tú hubieses podido En algún momento Dominar el boxeo En el sentido de decidir Con quién vas a pelear o no Quizás tú hubieses hecho lo mismo Igual que Juan Manuel Márquez Pero Aún así Yo respeto tu opinión Solamente te quería comentar Lo de Tito Para que Mira Déjame Ahora yo te voy a entrevistar a ti Pero esto Espérame Déjame decirte yo a ti Porque a mí me lo preguntaron Y me preguntaron Haz de cuenta Me dijeron ¿Qué hubiera pasado Si tú estás en tu mejor época Y te enfrentas con Canelo Y yo dije No pues Le gano Canelo No pues me siento Todo el mundo encima Que porque tengo envidia Ahora yo te quiero Perguntar a ti ¿Tú qué crees Que hubiera pasado Cuando yo le gané a Cotto Y que me hubiera enfrentado Con Canelo Yo creo que hubiese sido Una pelea bien complicada Para Canelo Porque lo que yo veo En ti O sea Lo que yo veo En ti Esto es lo que yo veo En ti O sea Yo creo ¿Verdad? ¿Puedo decir lo que yo creo? Sí, claro No te voy a pegar No es cierto Dame el vaso Por acá Pues no quiero miedo Yo creo Que a nivel de técnica A nivel de Yo creo que Canelo Te va a superar Totalmente de acuerdo Lo que yo creo Es que hay algo en ti Que no hay retroceso Y esa presión Pues Tú vas a apostar A que el otro No va a tener Las agallas Cotto me superaba En todo eso Sí Cotto y los demás peleadores Pero es en estamina Es en determinación Es en la presión constante Vamos a ver al Chávez Mira yo te voy a decir algo Chávez Deja Chávez Ok Pero mira lo que yo veo En Chávez Chávez no tenía Más habilidades Que Medrick Taylor Medrick Taylor Era un super boxeador Exactamente Pero que hacía Chávez No tenía reversa Exacto Era hacia el frente Y eso hacía Que los demás boxeadores Se gastaban Y cuando llegaban Los rounds tarde Estaban muertos Precisamente Esto es Mira Pero yo no sé mucho De boxeo El que sabe eres tú Sí sabes Sí sabes Porque estás diciendo Y eres coherente O sea Imagínate Es que no sé No sé Si tal vez Tito Trinidad Con todo respeto De verdad No sé Tito Trinidad No quería que la gente Lo atacara Al decir que Pero si Pero si él dijo Que le ganara Canelo No pues sí Pero Tito Trinidad Lo noqueaba Y era un hecho Y a ti Perdón Y a ti ¿Quién? Tito No Para mí Tito Trinidad De un gran nivel Tito Trinidad ganó Demostrando Noqueando Noqueando ¿Quién? A los borrachos Que se encuentran En la esquina ¿En serio? Pero que es la verdad O sea Yo nomás porque No te estoy entrevistando Yo a ti Pero sinceramente O sea Que yo En cinco minutos Te sientas tú aquí Y me tienes a mí Contestando preguntas Es que sinceramente O sea Te vuelvo a preguntar O sea Canelo Canelo ¿A quién le ha ganado? Le ganó a Golovsky Yo creo que Ok Yo No quiero participar De tu Ahora te aguantas No, no Yo sé Yo solamente digo Que yo creo que Ustedes los mexicanos Son injustos con Canelo Creo que son injustos Bueno Somos injustos Porque no ha peleado Con nadie Que demuestre Ok Está bien Mira Yo no creo que soy cerrado En donde tú Me metes No, no No soy cerrado Sinceramente Digamos Le gana un buen peleador Un peleador Que está en el nivel Que está en su mero apogeo Ay cabrón Pues digo Pues sí Ahora sí ¿O tú entiendes Que eso es lo que hace falta? Eso es lo que hace falta Ok Vamos a darle oportunidad Para su carrera Él es joven Él es joven Y su carrera no ha terminado Sí Pero le van No más que no le van a dar Cuando ya tenga treinta y tantos años Voy a decir Ya iba de salida Por eso me ganó Está bien Vamos a esperar Bueno Vamos a Seguimos acá Y Gracias a uno de nuestros auspiciadores Huertas College Ellos siempre nos envían Tres preguntas Para nuestros invitados Para saber Cuánto Antonio Margarito Sabe de boxeo ¿Por qué haces esa? No, no ¿Estás apretado? No sabes No, pues A lo mejor Me van a preguntar Son tres preguntitas Para que sepas Hay invitados Que se han ido De 0-3 De 1-3 De 3-3 Vamos a ver Dónde te vas tú ¿Ok? Importante Que la gente De Huertas College Usted le puede dar Un update A su carrera Bien importante Con la escuela Que ellos tienen Nueva De construcción O sea Que a todas aquellas personas Que están buscando ¿Verdad? Aprender un poco más Dentro del campo De la construcción Pues mira Quiero que sepas Que Huertas College Tiene un nuevo programa Que debes explorar Los números de teléfono De Huertas College Están en pantalla Así que Ya usted lo sabe Y además Que son los pioneros En carreras cortas Así que ya usted sabe Que son los duros Acá en Cagua ¿Están listos? Listo Bueno En las últimas Tres décadas Tijuana Cuenta con más De 21 boxeadores Que han sido Campeones mundiales ¿Cierto O falso? Voy a repetir En las últimas Tres décadas Tijuana cuenta Con más de 21 boxeadores Que han sido Campeones mundiales La pregunta es Si eso es cierto O eso es falso Tres décadas En las últimas Tres décadas Yo creo que es cierto Pero Sinceramente A muchos peleadores Que llega Dicen Que es Tijuana Realmente no Porque vive Muchos en Tijuana Y tal vez no es Tijuana Pero creo que Pero la sacaste bien Cierto La sacaste bien La pregunta Que te voy a hacer es Si es Tijuana La ciudad Que ha dado A los mejores Boxeadores Mexicanos En la historia Tijuana Ya eso es una opinión Si para ti De Tijuana Salen los Los más grandes No De donde son Yo creo que Estados Unidos O sea Pero de boxeadores Mexicanos Ok Ok De boxeadores Mexicanos Los mejores Salen de Tijuana De Tijuana O hay algún Otro lugar De México Que para ti Dan los mejores Boxeadores No Creo que Me atrevo a decir Que si Porque te iba a decir Que de México De F Pero no Son de Tijuana Son de Tijuana Creo yo Ok No hay ningún problema Vamos a la próxima ¿Estás listo? Ya pegaste la primera Bueno Yo creo que Es la segunda Para ahí entonces No vamos a ver Es considerado Por muchos Como uno de los mejores O el mejor Noqueador Que ha dado México Tuvo récord De 66 victorias 4 derrotas 63 knockouts Logrando tener Una efectividad De 90% Tuvo una racha De 52 victorias Consecutivas 51 de ellas Por knockout Y fue exaltado Al Salón de la Fama En el 1994 ¿Quién es? Julio César Chávez No ¿Mexicano? Sí Oh Tres décadas No 66 victorias 4 derrotas 63 knockouts Estoy equivocado No Son Carlos Zarate Sí, sí No, yo te decía Tres décadas Porque me había sido Tres décadas Y me fui muy Me fui muy pronto Ok Sí Sí Carlos Zarate Discúlpame No, no te tengo que disculpar Discúlpame porque realmente Yo no te estoy dando la nota En la escuela ¿Tienes también a López Pintor? Sí O sea, todos ellos Es que me fui muy Ahora sí que me fui muy nuevo Muy de la época De Julio César Chávez Es correcto Sí, pero fue Carlos Zarate Vamos a la última Es considerado como uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico En el 1978 Fue quien le quitó el invicto a Carlos Zarate Pero en el 1981 México se vengó Cuando Salvador Sánchez lo venció ¿Quién es ese boxeador? Híjole Ah, espérame Empieza con W El nombre Wilfredo Gómez Ahí está Claro Sí Viste, te ayudé como en la escuela Sí Que a veces tú no estás apretado Y te diseñan el examen ¿Cuántas veces te copiaste en la escuela? Dímela en la escuela Si tú no lo sabes Yo no iba a la escuela a estudiar A mí los maestros me ayudaban Porque ya sabían Que era boxeador profesional Y que me ocupaba yo De mi gimnasio Y no de las tareas Bravo, esos maestros ¿Verdad? Que te ayudaban Pero nunca te copiaste en la escuela Que tú vayas al examen Ah, sí, dame acá Claro Te voy a decir yo algo Yo no sé cómo lo llamen aquí Maldito Este Tramposo Lo que tú quieras Tú estabas en el mesabanco Enfrente de mí ¿Sabes qué yo hacía? Agarraba Mi acordeón Y te lo pegaba en la espalda Y lo tapaba el pie Cuando venía la maestra Le decía Lo jalaba a mi amigo Para que se recargara Y no mirara Y no le viera Y no le viera Pero yo sacaba 10 en el examen Porque yo tenía todo Ya era muy viejo Escribir en el mesabanco Porque ya los maestros sabían Sí, ya los maestros sabían Habían que buscar nuevas técnicas Híjole Nomás que a ver Si no hablan mal de mí Ahora los maestros Y me ven Lo que yo hacía Como si te importara Como si te importara Mira, le vamos a dar la bienvenida Para acá nuevamente A Kenny Fíjate, te fuiste ahí ¿Cuántas realmente sacaste buenas? La primera Y la tercera Te fuiste De dos, tres Está bueno De dos, tres Está bueno Mira Este es nuestro mixólogo Tú decides Si quieres contestar Las preguntas Pero si no las quieres contestar Coge ese jab ahí De un shot No, yo te contesto Lo que tú quieras Todas No te va a dar ninguna Tú estás seguro Bueno, vamos a ver O sea, yo te contesto No sé si va a estar bien Pero yo te contesto No, no, no Esta pregunta es de tu opinión Pero antes de hacer eso Quiero que Me digas Izquierda o derecha Si vas caminando por ahí Izquierda o derecha ¿Para dónde coge? Izquierda o derecha Ok Tú, ¿para dónde coge? ¿Para la izquierda O para la derecha? Yo escojo para la izquierda ¿Sabes por qué? Ok Porque en el boxeo Siempre no quiero Que en la izquierda Pues mira Esta ya la firmó Tito Trinidad Su ahora le toca Antonio Margarito Poner su firma Plata Negro O oro Espérame, ¿de veras Quieres que yo firme Donde firmó Tito Trinidad? No tienes unos tenis Más viejitos Porque yo no me pongo A la altura de Tito Trinidad Tito Trinidad está acá No, yo sé que le tienes Mucho respeto Pero esto es un velar Como un simbolismo Claro De plasmar El momento que estamos teniendo Acá de la entrevista En estos tenis Así que Con mucho gusto Y ok ¿Oro, plata o negro? No, negro Porque es blanco Para que se note Ok, nitido Ahí está Apriétalo arriba Allá Ahí Y sale Y entonces firma Donde tú quieras Donde tú quieras Sí Tito ya cogió el mejor lugar Atrás En la parte de atrás Mira para allá Sí Ahí está Ya está listo Nos ponemos esto acá Vamos a ver por acá Gracias Bueno, vamos a las últimas Vamos a lo último ¿Verdad? Aquí estamos Obviamente estas son las preguntas rápidas Traída A ¿Verdad? A la gente Gracias a la gente de Fuse Telecom Es una compañía de internet En Puerto Rico El internet Usted está buscando internet De alta velocidad Para ver esta entrevista Mira lo que pasa La gente tiene un internet Barato en la casa Y ponen esta entrevista Que está grabada En la más alta definición Y entonces Ahí en YouTube Con el circulito En el medio No sé si te pasa Que tú tratas de ver Una película en tu casa Y de momento el internet Pues si tú no quieres Que te suceda eso Porque el internet Que tienes no sirve Tienes que llamar A la gente de Fuse Telecom Los consigues como Fuse Telecom PR A través de las redes sociales ¿Estamos listos? Vamos a las preguntas A uno lo vas a noquear A otro le vas a ganar Por decisión Y al otro Sabes que sería Una pelea Muy cerrada Canelo Álvarez Oscar de la Hoya Y Tito Trinidad ¿A cuál noqueas? De los tres A Canelo Álvarez Chacho Estabas loco por decirlo ¿Verdad que sí? Chacho Claro ¿A quién le ganas Por decisión? ¿De esos tres? Ya dijiste que noqueabas a Canelo Ah ok Ahora te falta Uno por decisión Y el otro Una pelea cerrada ¿A quién le ganas Por decisión? ¿A Oscar de la Hoya O a Tito Trinidad? Y yo Yo pensaba Que le ganaba por decisión A Tito Trinidad Pero no me atrevo A decir eso Por la pegada De Tito Trinidad ¿Só le ganaría Por decisión A Oscar de la Hoya? A Oscar de la Hoya Y sería una pelea Muy cerrada Entonces sería Con Tito Trinidad Pues qué más me queda Si no me pones otro De hecho pero Aparte de Cuando te dije ¿A quién noquea? Ya tenías escrito Es más si te digo Eso es rápido Canelo No espérame Yo pensé que me ibas a poner Que a quién noquea Yo pensé que ibas a decir Que Miguel Cotto Sí pero es que ya Yo pensé Pensé pero Me pusiste Ahora sí que a otro Igual que Cotto ¿Qué más me queda decir? Cuando dice Hay otro igual que Cotto Canelo Bueno déjame decirte yo algo Ay Dios mío No no espérame No no déjame decirte yo algo Dale Mira Y es verdad Y es verdad Yo a Canelo No lo pongo No lo comparo Contra Cotto Sinceramente ¿Usted sabe que Canelo Se lo ganó? ¿Eh? Canelo se ganó Sí pues sí le ganó Pero pues es que Ya no es lo mismo Pero en su pujeo Cotto Cotto es mejor que Canelo Ahora Yo te lo voy a preguntar a ti ¿Tú crees que Cotto Canelo en su momento Como estuvo Cotto ¿Tú piensas que Canelo Es mejor que Cotto? Jamás No Imposible No ¿Tú sabes lo que tú Acabas de hacer sin querer? Acabas de hablar bien de Cotto Pues es que ¿Qué quieres que? Es que no me ciego O sea Claro Y eso Y eso es bueno Que la gente lo vea también Cotto es un buen Fue un buen peleador Si tú Digamos tuvieran los dos En su prime los dos Tú escoges a Miguel Cotto Por encima de Canelo Claro No hay problema Es un hecho Nítido Ok ¿Cuál de estos tres nombres Que te voy a mencionar Fue el mejor de ellos? Yo te voy a mencionar Tres peleadores Y tú me vas a decir ¿Cuál fue el mejor de ellos? Juan Manuel Márquez Erick Morales O Marco Antonio Barrera ¿Cuál fue el mejor de los tres? Yo creo que es Juan Manuel Márquez De los tres El mejor es Juan Manuel Márquez Sí Ok Lo pones número uno ¿A quién pondrías Número dos? Barrera 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 número dos Y Erick Morales Número tres Ok Y no es porque me caiga gordo Erick Morales Simplemente te digo Yo veo Juan Manuel Márquez Es uno de mis boxeadores favoritos Yo califico A como yo veo Como lo que sé yo de boxeo No es porque me caiga gordo Erick Morales Pero Pero te cae gordo Pero me cae No gordo lo que le sigue Sinceramente Es un prepotente Es doble cara Terrible Morales Para los que no sepan Es doble cara Si Haz de cuenta Te mentiría en la madre Si yo te dijera Que tú fueras terrible Morales Pero digamos Que estás Que estás sentado ahí Terrible Morales Estás platicando conmigo Bien a gusto ¿Qué hablaría yo de ti? Si Si se termina el programa Tú te paras Y te vas con el camarógrafo A platicar Y a mí ni las gracias Gracias cabrón Por venir a mi programa Horrible Ah Horrible Terrible 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 se parece Gordible Se parece Gordible Así es Es doble cara Para los que no los conozcan A terrible Morales Es doble cara Porque Él no es así Es lo que te digo Yo Yo Hablara de ti Pero lo respetas como boxeador Lo respeto como boxeador Claro Te digo Pero no como persona No como persona Y no nomás yo le digo Mira A lo mejor Voy a hablar Voy a hablar Lo que es No voy a hablar Lo demás Si tú Le preguntas A sus hermanos De terrible Morales Sus mismos hermanos Hablan de él ¿Por qué? Porque yo los conozco Desde pequeños Y él siempre se ha quejado De su hermano Que es un Que es un cabrón Es Es un pinche maricón Él Él veía por él Y no por sus hermanos Que estaban chicos Entonces Digo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que me preguntaste De terrible Morales Porque aquí Me atrevo a decir Que es doble cara Y que La gente Que lo conoce Realmente Tú sabes que Muy probablemente En algún momento Él va a ver esto Claro Por eso estoy hablando Lo que No de más No de más Lo que es Lo que es Lo que es Tienes de frente Aunque fíjate Estas dos Estas dos realmente Ya nosotros Las hablamos Yo me adelanté ¿Verdad? A esto Pero No creo que Quiero hacer La entrevista Preguntándote Si tú crees Que la gente Ha sido justa Con Antonio Margarito Si el público La afición del boxeo Ha sido justa Con quien tú eres Mira Ha sido justa Con los que me conocen Nunca voy a poder Tener contenta A toda la gente O a toda la afición O a todos los fanáticos Por todo esto Lo que han hablado De Antonio Margarito Digo Yo no puedo Cambiar su forma De pensar De ellos Digo Los que me conocen Hablando de mi carrera Los que saben Porque Pues empecé muy chiquito Yo en mi carrera Los que saben No van a hablar de mi Porque saben Como me entrenaba A que es lo que hacía Para vivir Eh Donde me la pasaba No era ni vago No era No me iba más allá Simplemente Te lo mencioné hace rato Iba a la escuela El estudio Nunca me gustó Descuidaba yo El estudio Por irme al gimnasio El gimnasio El boxeo Lo amo Entonces La gente puede hablar Pero Pero nunca La voy a tener contenta A Héctor Jamás Y no puedo ponerme Con eso La gente puede pensar Lo que Lo que quiera O sea Imagínate Yo me agarro Con toda la gente Este Bueno Déjame decirte Yo algo Fíjate No 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 me voy No me voy a ir Más allá Yo era Una de esas personas Que me caía de amare Que alguien me criticara Y me dijera Por lo que no sabe ¿Sabes quién me empezó A calmar a mí De esto? ¿Quién? Mi esposa Me dijo Tú no te la puedes pasar Queriendo te pelear Con todos Porque te dicen Eh Es su forma de pensar Déjalos Que hablen Yo me calmé Si no el 50% Yo creo que un poquito más Pero yo Yo explotaba muy pronto ¿Y por qué? Porque decía ¿Por qué opinan sin saber? Entonces yo a la gente Nunca la voy a tener contenta Jamás Tú sabes que a mí Yo tuve un momento Similar Hace algún tiempo ¿Verdad? Se hablaban cosas De gente que no me conoce Hablaban cosas Que quizás eran feas Y que podían ser Hirientes Y tú sabes ¿Y tú sabes quién me calmó a mí? Mi hijo Diciéndome Las palabras más sencillas Que le puede decir Una persona a otra Papá Ellos van a decir eso No te conocen Y yo creo que Cuando uno entiende eso Esa gente que Está atrás Esa gente que está En las redes sociales Los mismos periodistas La gente que piensa Que puede tener Una opinión de ti Tú sabes lo mejor de todo No te conocen No saben quién eres Así que Y yo creo que ¿Verdad? A base de este tipo De entrevistas Y estos momentos Que tú nos das Pues la gente puede conocer Un poquito más Claro De quién tú eres Y te lo agradezco Héctor Y al contrario Yo estoy súper agradecido Por este espacio Que me has dado Para aclarar Decir Decir lo que Realmente Tal vez No sé si Si no había dicho O no pasaban Entrevistas Yo te doy Sinceramente Las gracias Por invitarme Aquí a la isla Darme este espacio De verdad No, a ti por eso Y aclarar Y saber Personas Aficionados Que no sabían Qué es lo que había pasado Con todo esto Del vendaje Que ahora sí Que los Te digo A ver si no me los encuentro Que fuera Pero los puertorriqueños Me Ahora que me ponen Manos de yeso Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Y le pido A Kenny Que venga por acá Rapidito Tú sabes por qué Todo el mundo sabe Lo que pasó Con Pritch al Colón Y yo creo que Es un suceso Súper lamentable Gracias a Kenny No se dio los shots Ya tú sabes Cómo es esto Pero No, pero Nos los damos ahorita Sí, nos los damos ahorita Este Pero te voy a decir algo Le caigas bien o mal A la gente en Puerto Rico Te aplaudo Porque Pritch al Colón Todo el mundo sabe Lo que sucedió con él Lo difícil que ha sido Para su familia Puerto Rico ha vivido El proceso ¿Verdad? De 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 sus Pequeños pasos Hacia una mejoría ¿Verdad? Dentro de lo que puede ser Una realidad para él Y tú has dicho presente Y tú has estado Vocalmente apoyando A eso Y te lo tengo que aplaudir Porque siendo de México Das la mano Por un puertorriqueño Mira Héctor Creo yo Que a lo mejor Tal vez La mayoría La mayoría de puertorriqueños No me quieren No por Por mi persona Porque no me conocen Tal vez no me quieren Porque les gané Le gané A Coto Que era su Súper estrella En ese momento Cuando peleó conmigo Pero te soy bien sincero No nomás a Prichard Yo creo que Estando En En este deporte Yo creo que Cualquiera le puede pasar Desgraciadamente Le pasó a Prichard Y te voy a decir Tú me habías comentado De De parar las peleas Que si Que no hubieran parado La pelea de Taylor Que si Bueno Muchas peleas ¿No? ¿Por qué razón No descalificó El referee Al contrincante De Prichard Con tantos Rabbit punches Exactamente Pasó Tuvo que pasar Esto Para que el boxeo Tomara conciencia Entonces Está mal Entonces Ahora te la regreso El referee ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no descalificó? Si ya le llamó La atención No, no Ese referee No debería Nunca más En la vida Estar en un ring Entonces Digo Mira La verdad Mira Veo a la mamá De Prichard Y me duele Tanto De verdad Porque Bueno Me duele tanto Pero también La aplaudo yo A ella ¿Por qué? Porque le ha dado Mucho amor Y ahora Y ahora que soy padre Préstame la camisa Para que la gente La pueda ver ahí Ahora que soy padre ¿Cómo no le va a dar amor A su hijo? O sea Yo Sinceramente Ahorita Que yo estoy aquí Saludo a la mamá Y todavía no me voy yo Para San Diego No Voy a estar aquí Ojalá Y poder ayudarlo a él Y darle un abrazo Y darle un abrazo A su mamá Te quiero dar las gracias Por el tiempo Porque cuando te llamé La primera vez Yo dije ¿Él querrá venir a Puerto Rico? Y se me hacía difícil Y yo dije No Yo le voy a hacer una invitación Para que venga a Puerto Rico Y Y me Estoy bien contento De que hayas Aceptado Y que hayamos tenido Esta conversación No 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 Ya dame el dinero Que me ibas a dar Por venir No De verdad No No Muchas gracias Al contrario Al contrario De verdad Me sentí muy cómodo Y de verdad Te doy las gracias a ti Por darme este espacio Por dejar Ahora sí que Que más claro No puedo dejarlo Yo creo No puedo Ya la gente Que va a creer En 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 mí Pues lo va a hacer Y la que no No voy a dejar de comer Porque no creer en mí la gente O sea Definitivo Gracias por el tiempo Pero de verdad Te lo agradezco Al contrario Y disfruta los próximos días Que te quedes en Puerto Rico Estamos hermanos Muchas gracias Yo te bendiga Ahí estamos Igualmente Gracias por ver el video